Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Aldo Fassi Suasua, Secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León. ¿Y quieres que todo mundo hable bien de ti? Pues dedícate a otra cosa. Sí, no va a haber. En mi familia había tres secuestros y yo tuve cuatro atentados. Tú me digas que no sé lo que se siente. Y a las cinco de la tarde me he sentido leucemia. Y bueno, te voy a contar una cuando me amenazó, Arturo Bertrand, bueno, no me amenazó, me habló para decirme que me iba a asesinar. O te vas a morir de leucemia o te vas a morir de un balazo. Porque cuenta la historia que ha sido muy enamorado. Ay, luego lo empiezan los problemas. También hubo pronóstico del clima y varias cosas, ¿no? Ah, sí. Y dos, porque cada rato me lamentan. Entonces la policía se ve. La prevención no se ve. No deja votos. ¿Con qué político famoso tendrías una aventura? Consta que la partió usted. Y dices, ya. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Aldo Fassi Suasua. Secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León. Se oye bien rimbombante, licenciado. No, se oye bien gacho. ¿Cómo estás? Y es más friega todavía de cómo suena. Bienvenido. Qué gusto poder platicar. No, hombre, gracias a ti. Y que la gente conozca la parte personal o la parte de lucha y de trabajo de toda la vida. Porque son muchos sexenios ya trabajando en la parte de seguridad. No importando el partido ni demás, sino siempre trabajando por la gente. Sí, bueno, aunque la gente cree que tengo toda la vida ahí. Bueno. Porque he salido mucho en medios, pero pues tengo tres años. Ah, ahorita en seguridad. Sí. ¿Pero antes? Pues estuve dos años con Nati, con este Rodrigo no estuve, pero aparecía mucho en medios con temas de seguridad. Mira, ya ando golpeando aquí el micrófono. ¿Como líder de opinión? Sí, y porque traía ahí Organización Ciudadana en favor de la seguridad. Este, entonces ese es el asunto, pero sí, pues es un tema que me gusta. Vamos a arrancar por los inicios. Nace un... 11 de octubre de... Hijo de suyo, ya se me... No viene ya en el calendario. No, del 61, fíjate. Del 61. Sí. O sea, son... 60 tengo. 60 años, este año ya para el 62. Sí, hasta octubre, pero como quiera. Ya. Ya no los cuento. Ah, ya lo mismo. Y arriba de... No, te digo algo, desde que me oleucemia dije, nah, ya. Ya voy a descumplir mejor. Ahorita platicamos también de ese tema. Hijo de... Humberto Fazi y Marina Suazo. ¿De dónde viene el apellido? ¿Italiano? El Fazi, italiano. Mi abuelo, italiano. Mi padre nació en Estados Unidos. Se vino a radicar acá cuando se casó con mi mamá. Mamá posuazua de la familia de toda la vida aquí de Nuevo León. Muchos militares en la familia, que no conocí, pero ahí estaban. Este... Calles, escuelas, etcétera, etcétera. Mi papá, pues, dedicado a la joyería, a la industria del vidrio. Y su hobby era la música. Siempre fue una casa muy musical. Sí. ¿Qué tipo de música escuchaban? Todo el tiempo, porque... Te cuento la historia, mira. El de hobby le gustaba la música, como le gusta a mucha gente, y le daba por componer. Entonces compuso unas canciones y dijo, pues, quiero que me las graben. No había grabadoras aquí en Nuevo León, entonces fue a México. Pues, allá lo mandaron a la porra. Y esto tú lo entiendes muy bien, porque tu papá también buscaba valores. Entonces dijo, pues, voy a poner... Y más o menos se cruzan las historias, porque regresó y dijo, pues, yo voy a poner mi estudio. Y la primera grabadora, grabadora de discos fuera del DF. ¿Fue acá? Sí. ¿Por esa...? No más de coraje, pues, lo bueno es de tener lana, ¿verdad? Y no tenía nada que hacer, por lo visto. Y entonces se puso a hacer eso y a jalar nuevos talentos. Y luego, pues, salieron artistas de la época, de los sesentas. ¿Como quién salió de...? Uy, pues, mira, hay unos que no se va a acordar la gente. Pero toda la camada del Clan del Martillito, cuando el arquitecto Benavides... Claro. Porque el arquitecto estuvo joven, ¿eh? En el mismo momento, claro. Sí, él era joven. Pero... Nació niño, muy temprana edad, nació como todos. Estaba Roberto Hernández Jr. También. Viene ahí Valdez. Don Chucho Nicho. Era también promotor. Entonces, fíjate, pues, se callamaba... Si era el 12, ¿no? El canal. Sí, que era el 12. Y, pues, ahí tu papá. Y entonces fue una moda. De hecho, aquí en Monterrey nació el Festival de la Canción. Aquí nació. Que luego se hizo el Festival de la Canción Nacional y... Y entraron otros personajes. Y eso culminó con aquel Festival Oti. Y que después fue internacional. Sí, así es. Pero empezó aquí. Sé por ahí también que hay varios medios hermanos. Sí. Que viven en Estados Unidos. Es una historia muy padre de mi familia. Mi mamá tuvo un primer matrimonio, muy jovencita. Y enviudeó muy joven. 21 años tenía. ¿Cuándo enviudó? Cuando enviudeó tenía dos niñas. Mi papá, pues, gringo. Pues, él se casó, tenía tres y se divorció. Y luego se conocen ellos dos. Y ya se casan y nacemos nosotros. Eran los tuyos, los míos y los nuestros. Y los nuestros. ¿Y en total cuántos son de todo el...? Pues, mira, ya fallecieron dos. Pero en total éramos once. Quedamos nueve. Once entre los... Entre tu mamá, tu mamá y tu mamá. Y los nuestros, sí. O sea, que le gustaba ser hijos a tu papá, le gustaba ser hijos a tu papá. Sí, bueno, no todos los hizo él, pero sí. Menos las dos niñas. De mamá, sí. Y mamá, pues, todos menos tres, que eran los de papá. Entonces, sabe, como quiera, le dieron duro. ¿Y creciste con cuántos de sus hermanos? Pues, es que todos éramos una... O sea, todos estaban unidos. Bueno, mira, déjame contarte algo así. La primer suegra de mi mamá, que era la abuelita de mis hermanas mayores, pues, para nosotros era mi abuelita. Para mí era mi abuelita. ¿Sabes cuándo me cayó el 20 que no era mi abuelita? ¿Cuándo falleció? Y yo iba cargando su ataúd. Y yo llorando por mi abuelita, pero no era mi abuelita. Sí, de sangre no, pero de crianza sí. De crianza sí. Y entonces, pues, imagínate, si a vivir con la suegra está difícil, tráete a la suegra de tu mamá. A la suegrastra. Suegrastra. Y bien linda la señora, ¿eh? Bien linda, chabelita. Y para mí era mi abuelita. Porque yo no conocía a la mamá de mi papá, se murió. Y entonces yo tenía dos abuelitas, la de mi mamá y la otra. Y pues, las dos eran de mi mamá y pues, no daba, ¿verdad? Pero lo ves con tanta naturalidad. Y como mis hermanos ahí, no hay tema de mis hermanos. ¿Todos son hermanos? Todos. Muy padre. Y fallecieron dos. Uno muy jovencito, 28 años, y otro hace dos años, en Estados Unidos. ¿Dónde naciste? ¿En qué colonia vivían? Aquí en el sur, en la antigua colonia Altavista, la original, que antes eran quintas ahí. Bueno, no me tocó, ¿verdad? Pero la casa donde vivo, tu casa, la casa de todos, pues tiene, es de 1935. ¿Esa es la que sigues viviendo? Sí. ¿La del atentado? ¿La del bombazo? Sí, esa. ¿La casa? ¿Qué fue? ¿Granadazo ese? No, no. No, pues ahí va. Digo, al ratito llegamos a ese punto, pero es en esa misma casa. Es en la misma casa. Sí la balasearon y ahí lamentablemente murió un compañero. Tristemente. ¿Buen estudiante de niño? Pues dicen. ¿Las calificaciones? No, pues es que como luego, a ver, me tocó ver mis maestras, en su momento verlas ya más grandes, y, pues, es más, todavía viví una. Pero ella ya me dio en secundaria. Este, hermana del doctor, el de una hermana del doctor de la O. Ok. Fue mi maestra, María Antonieta de la O. Y ella dice que yo fui buen alumno, le dije, pues se me hace que... Yo vivo muy bien con Carolina, con la otra hermana. Ah, mira. Este, pues fue mi maestra, en secundaria. Guapísima era. Y de ahí ya dice que yo era muy buen alumno y que muy inteligente. Se me hace que se confundió. A lo mejor la lista se le pasó. Sí. ¿En qué primaria estuviste? Mira, primero estuve en el Justo Sierra, República Escolar, y luego en el glorioso Laurence, antes de que se le quitara lo glorioso. Porque después agarraba puro cascajo, ¿no, Laurence? Tuvo fama como que todos los corridos... Todos los corridos llegaban ahí. Sí, después, y luego ya medio se compuso, pero sí, el Laurence del edificio original, pues era otro. Ahí estudió gente muy importante. Y yo que no. No te quites méritos, porque la verdad es que sí has trabajado mucho. Ah, pues este, bueno, en fin, X. Total, primaria, secundaria. Secundaria dice la maestra de la O, que era un buen estudiante. Pues eso dice ella. ¿A qué jugabas de chavito? Ah, no, ahí sí. Por eso vienen los problemas. Mira, de huerquito, huerquito, yo andaba, yo estaba en una veterinaria, porque a mí me gustaban los animales y operar y este... Hacia los 10 años yo le ayudaba a hacer cirugías al veterinario. Yo quería ser médico. ¿Por qué no fui médico? Porque cuando yo tenía 12, resulta que a mi papá le dio un infarto. Iba a dar al hospital y resulta que ya tenía dos anteriores, era el tercer infarto. Y entonces, pues yo me entrené para RCP en aquellos años. Era rarísimo. Bueno, hasta con cadáveres me iban. Yo me iba a inyectar en el corazón y todo el rollo así. Y resulta que yo andaba en un rancho cuando murió papá de un infarto. Entonces yo me eché la culpa. Yo me sentía culpable de que el ciudadano... ¿Por qué no hubiese estado presente? Porque yo no estaba ahí. Y todo lo que me dijeron los médicos que fue infarto masivo, que era imposible, yo no les creí. Y odié ese tema. Y le quise ser abogado, porque era lo que más le gustaba a papá después de la música. ¿Qué edad tenías cuando murió tu papá? 14. Y viene siendo un trancazo fuertísimo en tu casa. Sí, muy fuerte, porque mamá estaba... Bueno, pues primero estábamos chavitos. Nunca había edad para perder al papá, pero había edades peores. Claro. Y pues los negocios, imagínate, mi hermano mayor tenía 20 de los fascisos. Y los otros estaban en Estados Unidos, no estaban metidos en los negocios de papá. Y pues es cuando te falta la guía. Pero toda la pubertad y adolescencia... Sí, totalmente. ...es muy complicado. Entonces, y por más que haya dejado fideicomisos y cosas... Sí, ya no es la parte económica que afortunadamente pudo haber estado cubierta. La parte afectiva y la parte del consejo, de la palmadita o del jalón de orejas. Exactamente. Eso está fuerte. El mío murió cuando yo tenía 20 años y iba a cumplir 21 años. De eso sí me acuerdo. Y es un trancazo... Digo, mi papá, por la edad que tenía cuando lo que le iba a mi mamá, pues era una buena cantidad de años. Mi papá estaba en una edad que ni estaba joven, ni estaba tan, tan viejo. Murió 78 años, vivía muy divertido, se la pasó muy bien. Es un personaje. Pero en ese entonces, uno no entiende el madrazo que es hasta que lo vives. Y lo que dices, no hay edad para perder un padre, pero a mí me faltó. Sí, y luego vino, por lo de tu mamá, también con mi caso, que la disfrutaste mucho, yo también a la mía, y también es durísimo. Hace cinco años murió, ¿no? Más o menos, sí, casi. Y cambia mucho la situación. El dolor siempre va a estar, el extrañamiento que les tenemos siempre va a estar. Pero sí cambia el perder a un familiar a los 14 que a los 50 y tantos. Sí, estás de acuerdo. Pero fíjate, bueno, el caso de mi mamá, pues ella ya muy grande, la disfruté muchos años. Y entonces te conviertes en otra cosa más que eso, porque ya lo empiezas a proteger, a cuidar, etc. Y aunque estaba entera, pues había otro tipo de convivencia y más convivencia con ella. Entonces, pues sí dolió mucho, mucho la verdad, la muerte de mi mamá. Pero sigue viva por dos razones. Una, porque yo quiero, la adoro, la sigo recordando todos los días. Y dos, porque cada rato me lamentan. Entonces, es muy famoso. Eso es muy seguido. Sí, sí, ella vive, vive, gracias a la gente. Eso es muy seguido, me pasa a mí también, de manera diferente, porque finalmente estás en el tocadero. Y es parte de lo que implica la chamba. Que también en mi parte estoy en el tocadero, porque estoy expuesto y te pueden decir de mil cosas. Vámonos a la prepa. ¿Dónde estuviste en la prepa? También en Lauras. ¿También ahí mismo? Sí. Y luego ya... ¿Y ahí ya sabías que querías irte para abogado? Sí, ya cuando entramos a prepa ya tenía definido. Ahí me apoyaron mucho mis maestros. Por eso seguí ahí en la prepa. Ni había prepa, éramos bien poquitos alumnos. Pero los maestros muy, muy... Me arroparon mucho. Yo creo que por eso dicen que si fui buen alumno, más bien era como un sobrino para ellos, para mis maestras y maestros. Porque me adoptaron. Entonces, a esa cuenta, murió papá terminando la secundaria y empiezo la prepa. ¿Dónde? Pues aquí. Y ahí me arroparon. Por eso me quedé ahí. ¿Te acuerdas de tu primera chamba? ¿Cuál fue? De paga. ¿O de vender chicles con los vecinos? No, pues mi primera chamba fue andaba con el veterinario. Esa fue la de llevar el veterinario. Porque yo tenía horario y todo el cuento. ¿Y había pago? Sí. ¿Simólico? Sí, pero había un pago. De hecho, mi papá le daba el dinero al doctor. ¿Para qué me paga la vuelta? Pero va creando una responsabilidad. Ese era el tema. Y de que yo me ganara mi dinero. Lo que fuera. Que era lo de la semana. Pues mejor me lo daba el doctor. Y entonces, pues por si bien, porque tiene que ir a trabajar. Entonces salía de la escuela y hacer la tarea y vete a ayudarle al doctor. Y ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y los sábados ahí estaba, todo el día. Era muy divertido. Este, y la responsabilidad que no se te muriera un animalito. Claro. Y el dolor también. ¿Cómo separar en ese momento la parte profesional con el amor a los animales? No, es muy difícil. Fíjate que yo he platicado mucho con médicos. Porque me sigue gustando mucho la medicina. Este, no es cierto que la odié. Odié no haber estado cuando murió papá. Y le eché la culpa indebidamente a la medicina. No me encanta. Entonces tengo muchos amigos médicos. Pero a perspectiva no hubiera pasado nada si estabas o no estabas. No. Era lo mismo. No hubiera podido. ¿En ese momento te culpas? Te voy a contar otra anécdota. Pasaron muchos años y cuando mi mamá cumplió, hay un chorro, 85. Hicimos una fiestonona. Pues era un fiestonona. Y un sobrinito mío que le decían al Talibán. Hoy es todo un personaje muy recto. Pero era un traviesisísimo. Y en una quinta y hacía mucho frío. Oye, y el Talibán, y el Talibán. Y no lo llevábamos y empezamos a buscarlo como loco. Y una quinta que no era nuestra prestada. Gigante la quinta. Y a las mil gritó su hermanito. Se ahogó, se ahogó. Entonces ya sacamos al niño. Mi cuñada, esposa de mi hermano es médico. Y ella estuvo en urgencias mucho tiempo. Pero era su ahijado. Entonces se quedó congelada. No sabía qué hacer. Y yo agarré al niño. Estaba helado, ¿eh? Y ya no tenía respiración, no tenía latido, pupilas dilatadas. Y la temperatura, pues pon el agua helada. Estaba heladísimo. Y todo lo que había aprendido, quién sabe cuántos años antes. Dos mil años antes. Se lo apliqué al niño. Y ahí estaba, pues, es un bebé. Era un bebé de cuatro añitos. Y tienes que tener mucho cuidado cuando la respiración y el masaje. Porque le puedes romper las costillitas. O reventar los pulmones, incluso. Aunque parezca que no. Y ahí estoy. Y yo le veía los ojitos. Y de repente, pues lo tenía aquí. De repente vi que le volvió el brillo a los ojos. Y luego las pupilas reaccionan. Pero fue en ese orden. Yo lo veo en cámara lenta. Todavía lo veo. ¿Sigues con esa imagen? Sí. Porque ahí fue donde dije. Este es otro tema. Pude haber estado tres horas aquí o cinco días. Y no lo saco adelante. Fue para mí un toque de Dios. Y ahí, dije, tantos años después. Hubiera estado ahí tres días con papá y no lo saco. Sí. Entonces, ahí es donde ves la fragilidad del ser humano. Y ahí me perdoné. Cambié mi vida. Me perdoné. No me había perdonado. Por más que me dijeran y me dijeran. Era mi culpa. Pero es bien difícil estar cargando una maleta con piedras que no te corresponden. Sí. Pues se me da. Ah, ese tema. Me sale. Después de la prepa, te apoyan mucho los maestros. Facultad. ¿Te vas a dónde? Me voy a la Universidad de Nuevo León, pero se vienen los trancados en la Universidad de Abía Pleito, en la Facultad de Derecho. Mi mamá y los papás de mis compañeros, que entramos cinco juntos de la abuelita, nos sacaron a todos de la Universidad de Nuevo León. Y nos mandaron a la UR, cuando el doctor va a saber al rector. Y la verdad, la Facultad de Derecho estaba muy bien en ese momento. No sé, ahorita no quiero criticar ni calificar, pero en ese momento estaba súper bien. Y de ahí terminó la carrera. Durante la carrera estuve en un despacho, trabajando, haciendo mis pininos, cargando maleta. Y ahí me di cuenta que la vida sigue y que empiezas a ver gente que te tiende la mano. Entonces tuve muchos papás, o muchos tíos, como se dice ahora. Muchos. Y de súper primer nivel. Y ellos me fueron guiando ya en mi carrera. ¿De qué personajes estamos hablando? Pues mira, primero mi tío Manuel Edgar López, tío segundo. Uy, cómo no. Pero con él, pues el doctor Ignacio Burgoa, un súper personaje, gracias a mi tío. Y luego con el tiempo conocí a muchos médicos, fíjate. Porque el despacho de él estaba en la colonia de los doctores. Entonces éramos abogados de doctores. Gracias a eso, luego fui abogado a la Universidad de Nuevo León, sin ser regresado de ahí, en la época de la bata blanca. Ok. Y ahí conocí al maestro Piñeiro, que también me adoptó. Y así me fui. Entonces, pues con esos personajes, pues te van formando, ¿no? Ahora yo andaba en la academia, en las universidades, la abogacía, no sé qué. Terminé en esto de... De rebote. De rebote. Sí. Ahora se cachuchonas, me favorito. Estás toda la parte de la escuela y empecé a hacer prácticas, ¿dónde? El despacho de Manuel. Ahí. Ahí. Este, luego puse mi despacho, nos iba súper bien. No me mangas de regresarme. ¿Qué tipo de casos agarrabas? Mira, la verdad, pues después de Burgoa, nuestra especialidad era en los amparos. Imposible no hacerlo. Y además, todo se concentraba en Monterrey. Entonces, los temas más importantes de la región se veían en Monterrey. Dos de Tamaulipas y Coahuila se veían aquí. Entonces, era, pues muy relevante la ciudad para la región en el tema de legal. Y, pues eso era lo que más manejábamos. Fíjate que penal, ¿no? ¿Nunca? No, lo de penal fue accidental también cuando defendía a Sócrates Rizzo, que también, que lo quiero mucho, pero fue accidente que lo defendiera. Ahorita te lo platico, el cabrón. Ya prescribió, como dicen. Ya fue. Este, pero yo no manejaba penal. Y odiaba lo laboral. Este, lo penal nunca me gustó. Y luego lo hice. Y después por andar diciendo que la justicia estaba bien mal y que había que cambiarla. Ahí voy yo. Dijeron, pues ándele, pásele a ver cómo le hacen. Pásele. Yo andaba con Renace, pero en la época de Alberto Santos. Y, pues ándele. Pero todavía no llegamos para allá. Vamos un poquito más para atrás. Empiezas a hacer las prácticas aquí con Manuel, después sigues trabajando. Y tú elegiste la carrera porque era la que le gustaba a tu papá. Sí. Después de la música. Sí. ¿Pero a ti te apasionaba? No. Y luego me gustó mucho. No poquito. O sea, le fuiste encontrando el gusto a través del tiempo. La verdad, me gustó muchísimo. Fíjate, conocí el litigio, conocí el derecho de los grandes corporativos, el derecho del gobierno, que se llama administrativo, pero hay muchos. El derecho penal, que no me gustaba. Y ahora mire. Pues sí, nunca me he dejado. Y empiezas a conocer todas las áreas y te das cuenta que que nos guste o no, sin derecho sería un caos la vida. Definitivamente. Durante este tiempo, siempre te gustó también tocar el piano. Sí. ¿A qué edad empezaste a tocar el piano? Ya grande, ya como a los 19 años. O sea. Yo tocaba guitarra. De la mano de estar estudiando el derecho, empezaste a tocar el piano. Sí, pero ahí te va. Es que como en mi casa había muchos instrumentos, había muchos. Había dos pianos y todas las guitarras del mundo. Todo lo que quisieras. Porque ahí llegaban los artistas a quererse promocionar. Entonces, las tardes en mi casa, tardes, noches, de martes a viernes, era desfile. Y bohemios. Sí, bien padre. Y veías cómo, a ver, esto tú lo compartiste también. El mundo del arte es bien complicado, bien difícil, bien duro. Yo veo gente que estudió toda su vida desde niño y años y años, partiéndose el lomo, estudiando música o el arte, el que quieras. Es lo mismo. Y luego llega un sonso que nunca estudió y canta mejor, o toca mejor el piano, o pinta más bonito, o baila mejor. ¿A poco no? O incluso, que aunque no tengan tanto talento, pero algo sucedió que pegaron. O transmiten. Porque, a ver, tú ves un cuadro y cada quien, es igual una canción, ¿no? Sí, es totalmente subjetivo. Sí, entonces a unos les pega y a otros no, y a otros les gusta el ritmito y a otros no. Pero ves que a la mayoría sí, entonces ves un cuadro. Vamos a ver uno bien famoso, la Yoconda, la Mona Lisa. Y todo mundo, ¡guau! Pues es una mona pintada. ¿A alguien le parecería el mejor del mundo y alguien le dirá? Y a Leonardo y todo el mundo le gusta. Y a Leonardo no le gustaba pintar. Pintó 12 cuadros. No le gustaba. A él le gustaba la música, a él le gustaba el talento, a él le gustaba el diseño, la invención. Inventó la servilleta. Pero no le gustaba pintar. Este, bueno. Y él aprendió a fuerza, porque no le gustaba la pintura. Le gustaban otras cosas. Pero alguna magia tenía que conectó con el público. Conectó y conectó hasta la fecha, ¿no? Así es. Todo el arte es igual. Entonces, yo tuve una anécdota muy difícil. De veras bien difícil, porque yo comprendo eso. Yo veía la gente que llegaba a la casa. Llegaban los grandes maestros. Y los grandes maestros tenían que acompañar a una muchacha o un joven que iba llegando con un sombrero. Y pues yo vengo a probarme. Pero una casa que era casting todo el día, todas las veces. Sí, porque había en estudio, pero papá, no, hombre, vénganse a la casa de aquí con whisky. Light. ¿Le gustaba la fiesta? Sí, le gustaba mucho. Y sobre todo que se sintieran en casa, que es un trato humano. Y esta es tu casa. Aquí te abro la puerta. Ya, si logras o no crecer, ese es otro tema. Pero aquí tienes la puerta abierta. Y eso jamás se me va a olvidar. ¿Con qué música creciste? ¿Con cuál te gustaba escuchar? Pues de todo, porque oías de todo, ¿no? Y bueno, a ver, un buen músico sin tequila, no, vaya, sin una copita, no jala. Y normalmente, pues, ahí viene la musa, la inspiración, que puede ser el alcohol también. Pero las cosas que vivieron o que vivieron gente que es cercana, va al compositor. Y luego, pues, el poeta y el intérprete. Y el intérprete también viene con algo. Entonces conocí pintores, cantantes, compositores. Escultores de todo. Todo llegaba ahí. De todas las eras del arte. Y esa fue mi niñez. Y los perros. O porque cortarle las orejas y la cola a los perros o un apendicitis o una cosa. Yo platicaba, y te lo había platicado, Omar, alguna vez. Yo crecí, me llevaba a mis papás un día uno y otro día otro a la escuela. Mi papá me llevaba con la T grande, con la TKR, con la estación del barrilito y todas estas. Y mi mamá me llevaba con Beethoven, Mozart, Bach y demás. Me está dando tequila. Es poquito, pero es nada más poquito. Y entonces crezco con las dos corrientes. Y mi mamá con la poesía. Y mi papá me llevaba a los circos. Y entonces, pero amplía también tu cultura. Completamente. Y es la vida. Bueno, a ver, vamos a, imagínate en 1840. No, más. Finales de 1800. Estaba, ahí estaba empezando su carrera Oscar Burgos. Sí. Ya, ya estaba, sí, sí. Ya estaba la música cubana jalando, entonces, sí. Entonces, imagínate, me dejó mi crush. Y luego, ¿dónde oigo una canción? Pues ir a buscar, a ver quién tocaba. Claro, el una, pues ese era para recortarte las venas. Sí. De Beethoven, porque la de Biusipo no, no, entonces, pero eso era la vida. O ir a oír a quien, un jugular en una cantina. Pero no se llamaban cantina, se llamaban, quién sabe cómo. Taberna. Taberna. O sea, así era la vida. Entonces, este, y hoy lo vemos complicado, pero era lo más normal y era lo más moderno. Y ahorita también sucede lo mismo. A través de las redes podemos encontrar cada uno lo que está buscando, ¿no? No, desahogarte o buscar música buena, o buscar música de protesta, o buscar música comercial. Y lo tenemos ahora al alcance de la mano. Sí, antes no. Entonces, y te digo esto porque yo un día estaba tocando esa claro luna de Beethoven. Y me dijo un amigo, no, imagínate, me dejó mi crush, déjame ir a la clara luna, porque quiero llorar. Pues, ¿dónde? ¿Dónde había pianos para empezar? Si ahorita no encuentras. Sí, está muy cañón. ¿Tu primer amor? ¿En qué época fue? Fue en la... Porque cuenta la historia que ha sido muy enamorado. Ay, luego lo empiezan los problemas. Mira, mi primer amor fue en la facultad. ¿Antes salió una novia o no? Sí. De las de manita sudada de corto tiempo. Mira, ponle que no hubo amor. Pero había atracción. Sí. Este, pero el primer amor fue ya en la facultad. De esos, de... Este... Tórrido romance. Obvio, sino que chiste. Pero de, así de cartas y todo. De cartazos. Este... No, no golpes, no, no, jamás. Porque me imagino que... Nunca, nunca, nunca. Yo estoy en contra de eso y... Pero sí, muy fuerte, muy tórrido, muy complicado. Eres abogado de profesión, pero eres artista de corazón. En el sentido de la sensibilidad de que tocas piano, de que escribes, de que te gusta esa parte sensible del ser humano. Y a esa parte sensible del ser humano es enamoradizo y es amor intenso. O sea, si amas, amas intenso. Si no, ni para qué le entras. No, exactamente. Si no, qué chiste. O te entregas o no. Para mí no hay términos mal. Sí, claro. Y en lo que hago igual. O le das con todo, si no, ¿para qué? Es una manera de vivir. Y entonces en la universidad empiezas amor. Sí, siendo estudiante, ¿no? Terminando prepa y pues duró poquito. Y luego pues salía, tenía que ver el menú. Entonces ahí es donde empiezan los chismes. Y también, a ver, con todo respeto. Pero la verdad no se hagan, las mujeres son las que escogen. Totalmente. Yo siempre, yo siempre. Eso de que el hombre, el galán, es pura venta, hombre. Te mandan a la porra. Totalmente. Así, mira. Nada más para la esquina. La mujer dice, ok, este está guapo, va. Le doy la oportunidad o no. Pero ella es la que elige. Y guapo para ella, ¿verdad? Sí, eso también es como el arte. Es subjetivo. Sí, sí. Entonces, bueno. Bueno, entonces, este, pues siempre tuve la suerte de muchas admiradoras de Dalí. Y yo era la obra de Dalí, todos con cinco ojos. Pues vente. Entonces, pues sí, conocí mucha gente, muy linda, todos. No creo en caja de nadie. Y luego me hice novio de Diana. La mamá de mis hijas. A ella la conocí chiquitos. Lo conocí un año antes de que moría mi papá. Y ella estaba chiquita. Ella tendría unos 11, yo 13, 14, algo así. Poquito antes de que moría mi papá. Y entonces, pero pues era una niña. Y yo estaba muy chiquito. Más, yo le hice su 15 años. ¿Y se reencontraron después? Años después, muy cambiadita, por cierto. Este... Con todo respeto, guapísima. Sí. Bueno, yo no la conocí así. Y hasta despuésito, ¿verdad? Perdón. Yo la conocí siendo una niña muy bonita. Este... Y entonces nos reencontramos. Yo tenía también sus papás, también me adoptaron. La verdad. La señora, mi ex-suegra. Amada ex-suegra. Pues me sigo llevando muy fuerte con ella. Es muy linda. Tiene su carácter. Doña Godzilla, pero yo la quiero mucho. Doña Godzilla. Sí. Este... Pero no, la verdad, llevamos una muy bonita relación. Entonces, pues ahí caí. ¿Esa fue la primera relación? Sí, yo no fui de novia. No la noviaron. Nomás tuve una novia y Diana. De novias, nomás tuve dos. Luego ya me rumbaron. Pero por muchos años después. Pero bueno, ¿se casan jóvenes? Pues para la época más o menos. Porque ya ves que ahora no les da por casarse. No. Entonces, y se casan ya después de los 30. Yo tenía 25. Ni muy arriba ni muy abajo. Era como un promedio. Y ella 21. 21. Ok. Sí estaba más chavita. Sí. Pues así se usaba. Y este... ¿Y al cuánto tiempo son papás? Como al año. Sí, al año. De Lenny. Nosotros casamos en noviembre de un año y en diciembre del otro. Primero noviembre. Y el 15 de diciembre, el siguiente año, nació Lenny. Y pues cambió toda la vida. Ah, obvio. Obvio que el plan era cuidarnos y bolas. Y pues inmensamente felices con Lenny. Los tiempos de Dios son perfectos. Y inmensamente felices con Lenny. Nos cambió toda la vida. Este... Para bien. Y muy padre. Y luego nació la Ginel. Tres años después. Tres años y medio después. Este... Y pues la verdad, mis hijas, un tesoro. Tú en esa parte estabas litigando. Yo ya estaba... Sí, litigando y cosas de función pública, pero muy esporádicas. Más bien como externo siempre. Porque sí tuve, por ejemplo, pues la Universidad de Nuevo León es pública. Pero yo no fui funcionar en la universidad hasta mucho tiempo después y un ratito. Era mi trabajo en externo. Y en los gobiernos, con Jorge Treviño también hice algunas cosas, pero como externo. ¿Nunca trabajando directamente en la función pública? Pues un ratitito estuve, fui el primer director jurídico de la primera Contraloría del Estado. Pero un ratito. Este... Y ahí el tema era que ocupaba un abogado joven que no tenía compromiso con nadie y que ayudara a crear el tema. Pues lo hicimos y bye. Y se acabó. Van creciendo las niñas y... ¿Y cuándo empieza la bronca así de que bueno, pues siempre ya no nos llevamos tú y yo? Pues fue un proceso. Las cosas no se acaban de la noche a la mañana. Fue un proceso y de repente te das cuenta que aunque estén juntos, estás separado. Aquí no hubo odios ni nada de eso. Que... Este... Pues la vida te va llevando y... Y sin darte cuenta. A lo que le llaman el desamor. Quieres mucho a alguien, pero ya no hay amor. Y... Pues terminó esa etapa. Entonces... ¿Es difícil una parte así de separación? Muy compleja porque aparte yo me echo la culpa de todo siempre. Pero esa es... O sea, ¿realmente la tenías? ¿O tú como que era la cargabas aunque no fuera tuya? Pues mira, los años te enseñan que en una pareja siempre los temas son de dos. Uno más que otro a veces. A veces mitad y mitad. Rara vez mitad y mitad. Pero pues siempre hay temas de dos. Un matrimonio es de dos. Inicia de dos y termina de dos. Se acaba... ¿Después de cuántos años de casados? Diecisiete. Más los tres de novios fueron... Veinte años juntos. Muchas de las personas que nos están viendo a lo mejor tienen broncas de matrimonio y demás y siempre una de las excusas primeras es que no me quiero separar por los niños. Esa es la clásica que tenemos. Pero también te das cuenta que la vida es muy corta y es muy difícil estar en un lugar donde no eres feliz porque también le vas a enseñar a tus hijos que vas a tener que aguantar aunque no eres feliz. Sí. Pero bueno, también debo decirte que eso sí lo aprendí en la vida como abogado y como funcionario público. En mi despacho una vez nos pusimos de moda para los divorcios. Divorcios de esos de alto perfil económico. Y no me digas cada cosa. Y la idea para mí, si el matrimonio es llevarla bien, terminar un matrimonio es llevarla bien también. Eso es lo más importante y esa era mi función. Por eso nos pusimos de moda. Porque era... Nuestra función era... A ver, a ver. Tranquilos. Se van a divorciar, háganlo bien. Y quedan ahí siempre... Bueno, siempre. No siempre. Y lo subrayo. Pero en muchos casos quedan resentimientos. Y eso de que tú tienes la culpa, no fuiste tú. Y la verdad no es así. Siempre hay temas de los dos. Unos en mayor medida que otros, no hay duda. Pero siempre hay... Pero si las dos partes tienen responsabilidad. Sí. Y esa es la verdad. Pero también normalmente... Normalmente, ahora sí, norma, continuidad, volumen. La mayor parte de las veces, la mujer es la que decide este aquí. Y aparte las mujeres van dando como señales, ¿no? Pues la estás regando, no sé qué. Ah, todo empieza... Todo empieza. Ahí va. Raza. Y yo sí sé lo que les digo. Pero cuando el tema es que uno vuelta... Porque siempre es en el carro. Obvio. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. Nada. Estás frito. Pero el asunto es que... Ella dice... O sea, ni siquiera sabes lo que me está pasando, güey. Sí. Pues aquí tienes en la cabeza. Ni siquiera tienes idea de qué me está pasando. Y ya el problema no es lo que le está pasando. Es que tú no le pusiste atención... Y no sabes qué le pasó. O sea, a lo mejor era una mosca o trae una uña enterrada. O hay un problema grave. Pero no, el tema no es ese. Y ya cuando una mujer decide el divorcio, ya dio muchas señales, ya dio muchas advertencias, ya dio muchas cosas como para enterarte y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque por género estamos medio güeyes. Bastante. O sea, literal, no nos enteramos. O sea, no limites. O sea, aquí hay oportunidad de crecimiento. Estamos bien güeyes. Y entonces cuando se termina o la mujer decide terminar, la mujer lleva un proceso que lo asimiló, que dijo y hasta aquí. Y uno dice, ahí se entera el problema. Ahí te enteras del pedo y dices, pues ya no hay manera de verte para atrás. Y luego te caen los veinte. Sí. Oye, sí. La regué en esto y en esto y en esto. Y entonces, ahora sí ya sé qué traías en el carro hace 17 años, porque de todo se acuerda. Tengo un compadre, bueno, ya falleció un compadre mío que falleció muy joven. Pero él decía, no, espérame. Decía Manita, su esposa, a mi compadre. No, Manita, yo voy a anotar, porque tú todo te acuerdas, yo no. Y él anotaba en una libreta. A la bitácora. Sí, sí, para él. No, 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 espérame. Y sacaba su libreta. En mil noces, tú, quizá que se ponían de broma. Pero estaba muy padre ese tema. 17 años, viene el divorcio. ¿Te pega emocionalmente? Muy fuerte. De pre y todo. Pan bimbo. Este, para cortarme las venas y todo el asunto ese. Muy fuerte. Y, pues, a ella también. Y el tema eran las niñas. Y entonces, fíjate, aprendimos a ser papás. Y pregúntales a ellas. Cero problemas. Nos pusimos de acuerdo por ellas. Oye, y pues, si tú dices que no, yo te sigo. Ya tú y yo veremos si fue justo o injusto. Y viceversa. El primero que diga no, el otro. Por si no, nos van a cruzar. Y si ya dijiste sí, es sí. Y empezamos los dos en una etapa, la verdad, muy linda. Porque la sacamos adelante en la formación. Que es nuestra obligación. Muy sanas. Ya traen sus genes, pues, míos. Como quieres que estén también. Tampoco piadas mucho, pero. Tal vez ya son adorables. ¿Pero también son musicales? No. Fíjate, esa parte no se les dio. Les gusta mucho la música, pero no. ¿No quisieron tocar algún instrumento o no? Pues no se les dio. Porque ese es un don. A ver. Este es un tema del ser humano. Todos tenemos algo bueno. Un don especial. Una facilidad para algo. Y el asunto es encontrarla. Todos, ¿eh? No hay excepción. El asunto es que a lo mejor alguien es bueno para los cacahuates y anda vendiendo mangos. Pues no, no. Tú eres bueno para hacer. Si es encontrar, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Y cuando lo encuentres, eres inmensamente feliz. Digo, como ejemplo, porque hay mucha gente que tiene alguna pasión o tiene algún gusto y tiene que trabajar en otra cosa por necesidad. Porque hay muchos músicos talentosos que no pueden porque están trabajando en una oficina. Pero puedes ir alternando tu pasión hasta que se pueda convertir en tu profesión. Sí. Chespirito, pases, descansé, hizo el papel del chavo a los 43 años. Mi papá sacó su licencia de locución o empezó como locutor a los 40 años de edad. Entonces, nunca sabes cuándo puedes empezar una carrera que se convierta en tu pasión y lo que te es de trabajar. Sí, sí. Y es de encontrarlo. Tienes toda la razón, así es. Bueno, a mis hijas se les dio la pintura. Ok, que también pintas. Sí. Empecé con brocha gorda y ahí la llevo. ¿A qué daré empezando? Nomás reduciendo. No, pues de niño me gustaba mucho el dibujo. Pero no me daba por pintar y luego ya grande, déjame darle. A Diana le gusta mucho pintar, ella pinta muy bien. Entonces dije, pues ya también. Y ahí le empiezas a dar y de repente das cuenta que sí, que sí puedes. Ahora, déjame decirte algo. Con el estrés con el que convivo, la gente dice, pues te relajas con la música. No, déjame contarte. Tocar un instrumento, sobre todo el piano, que es muy demandante, pues son un piano completo, son un chorro de teclas. Cada canción, y yo soy de oído, yo no sé leer música, pero aunque la leas, es entrenar a tus dedos a que hagan algo distinto. Fíjate, cada una es algo distinto. Y luego te vuelves obsesivo, bueno, ahora sale. Y en lugar de relajar, terminas torcido en la espalda. Por una parte sí, el sentido de que te estresas por esa parte, pero te olvidas de la otra. No, pero estoy ahí tocando el piano y tengo el teléfono. Y mi teléfono suena todo el día y noche. Entonces yo lo tengo así porque puede ser una emergencia. También puede ser un borracho, pues ya lo ves. Y para que la gente sepa, porque luego también critican sin saber, estamos platicando aquí, pero tiene una persona que está checando el teléfono, por si pasa algo, cortamos y lo atiendes. Sí. O sea, esa parte siempre está disponible. Porque es muchas veces también la gente critica diciendo, a ver, está platicando con este güey cuando debería estar trabajando. Una, la hora que está ahorita al aire es más o menos la hora donde estamos grabando, donde ya se terminó la hora de oficina. Bueno, saliendo de aquí empiezan los, mi segundo turno, empiezan los broncas, sí. Este, más o menos, sí, como a las nueve de la noche es el segundo turno. Porque está muy cañón el trabajo que tienes. Todavía no llegamos para allá. Pero bueno, estaba llorando el piano. Entonces le estás dando el piano y luego, ¡ting! Vuelve a empezar. Con la pintura. No pasa nada. Sí, no tienes los mismos acordes ni el mismo tiempo. Te relajas. Pero que te interrumpan en algo que, a ver, hay una pieza que me tardé, no tienes idea, otra vez soy de oído. Y esta, aunque supiera leer, se llama El vuelo de la abejorra. Seis meses, cuando tenía tiempo. Duro y dale, duro y dale. No, esa nota no es. Y luego, que se den lo de loco, ordínate. El día que la grabé, fue hace, trae a mi mamá, fue hace unos cinco años. Porque tengo mi estudio. Pues la grabé. Siguiendo los pasos de papá. La pieza dura minuto y medio. Tardé seis meses en aprendérmela para minuto y medio. ¿Sabes cuánto me tardé en grabarla? Nueve horas. ¿Por qué? No me gustó. Porque la querías exacta. No, la quería. A ver, es que tienes que transmitir algo. Y lo que yo quería transmitir. Dicen, ¿cómo? Si es un... Pues ese... Tienes su forma de transmitir algo. Porque lo que tienes que imaginarte es que allá anda una. No nomás que se oiga muy bonito. Tienes que hacer que la gente vea en su interior que allá hay un abejorro volando. Tú no. Y trae sus errores. Yo los noto. Un profesional los va a notar. Un no profesional no se va a dar cuenta porque es mucha velocidad. Pero imagínate. Seis meses. Y luego nueve horas para grabar minuto y medio. Tienes idea por qué nueve horas. Ya la dominaba. ¿Cuántas veces marcaron el mendigo teléfono? Y eso que yo no era secretario. Si no, no lo hubiera podido grabar. Entonces, yo noto en grabaciones. Oye, ¿qué acelerado estabas? Claro, bájate. Qué mugrero. Cuando las dejas descansar y luego pasan meses o años y la oyes. ¿Qué es eso? ¿Qué acelere? Pues andaba hiperacelerado. Y refleja mucho de lo que estás viviendo en el momento. Sí. Entonces, necesitas tocar cosas adecuadas para lo que estás viviendo. Eso es el arte. Bueno, ¿qué es un buen compositor? O un buen poeta. Pues tiene que transmitir algo de la vida. Si no, no te va a llegar. ¿De dónde lo saca? O de su vida o de alguien cercano. Y los compositores. Ahí está mi compadre ahorita switchando. Pues son apasionados también. Ahora, también ojo. Tampoco crean que todo lo que escribe un compositor le pasó. Ya se hubieran suicidado. Y es imposible hacer tantas composiciones de tantas cosas diferentes. Porque a la gente le gusta el morbo, la tragedia y me duele. Y córtate las venas. ¿Cómo superas un enrompimiento con la mujer que era la mujer de tu vida? La mamá de tus hijas. Pues eso me tardé. Luego vino al año menos. Diez meses que nos separamos. Estábamos en los trámites del divorcio. Y entonces me manda a llamar Nati. Y me dice, oye, Aldo, tú eres experto en los juicios esos que le dicen orales o el nuevo sistema que ya tiene 20, quién sabe cuántos años. Y le siguen diciendo el nuevo sistema. Y necesito que lo echemos a andar aquí en Nuevo León. Y dije, ah, perfecto, qué culpa. Yo de externo o de acá. No, no, vas a ser su procurador. Hoy vicefiscal. Yo pensé que el jurídico. No, necesito la parte operativa. ¿Para qué eches a andar esto? Porque esto es en los tribunales y apenas en el Ministerio Público. Bueno, el caso es que el 15 de octubre, yo nací en 11, a las 9 de la mañana tomé posesión. A las 12 me entregan, fui con Diana a recibir la sentencia de divorcio. A las 12 del día, el día 15 de octubre. El mismo día. Sí. Y a las 5 de la tarde me dicen, tienes leucemia. Es un día bastante fuerte en tu vida. Pues ponle. Cambió mi vida ese día. ¿De qué año estamos hablando? Del 2003, 15 de octubre del 2003. O sea, hace 19 años. Todo pasó. Todo ese mismo día. Y entonces ya el tema era divorcio. A ver, ¿te vas a morir? ¿Las niñas? ¿Es más Diana? ¿Qué va a pasar con ella? Y luego, o te vas a morir de leucemia, o te vas a morir de un balazo. Y no he muerto de ninguno de las dos, por cierto. Afortunadamente, pero sí es mucha información en un muy poco tiempo. En un ratito. Eso merece. Sí, salud. Salud. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza en nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción. Insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro. Y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas. En la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Somos expertos en sanitización y desinfección de áreas hospitalarias, tanto públicas como privadas. Nuestra tecnología elimina el 99% de los virus, bacterias y otros gérmenes. Nuestro equipo es ideal, seguro y efectivo para quirófanos, salas de espera, baños, habitaciones de hospital y equipo médico. Mándanos un WhatsApp al 818181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Best Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Salud, salud, salud. Ese día debe ser un día muy fuerte en tu vida. ¿Qué pasa en los siguientes años ese día? O sea, no, ese día no pasa nada en los siguientes años, pero cambió completamente todo. O sea, mi visión de las cosas, de la vida. Yo creo que hay temas que te marcan, ¿no? Entonces, desde luego, siendo un capuberto, como dicen ahora, muere mi papá. Me cambió todo el tema. Y de médico, fíjate dónde acabé. Luego, obviamente, tu matrimonio cambia. Pero eso es algo que el 90% de la población hace. ¿Qué tiene solución, además? Y se quita. Y se pone, ¿verdad? Pero lo otro te hace cambiar toda tu forma de pensar. Este, respecto a lo demás, respecto a ti, respecto a tus hijos. Es decir, no tus palabras. Yo me estaba quejando porque me duele la uña. Estas son broncas. Al revés. Al revés. A ver, hazlo. O sea, ve lo que te está pasando. Y tú ahí al peleante con el que ponen las tuercas. Y bueno, te voy a contar una cuando me amenazó Arturo Beltrán Leiva. Bueno, no me amenazó. Me habló para decirme que él me iba a asesinar. O mandar a asesinar. Y yo dije, ¿y yo peleándome con quién? Esta es bronca. ¿Me explico? Entonces, empieza a valorar todo completamente distinto. Cuando te dan la noticia que tienes leucemia, por supuesto que pasan mil cosas por tu cabeza. Sí, porque no sabíamos ni los médicos ni nada de qué tipo. Entonces, la de siempre, pues hay que hacer más estudios. En aquel entonces, pues puede ser casi 20 años, o sea, había que mandar tu sangre, si tengo, todavía. Aparte de alcohol, tengo sangre. En el torrente alcohólico me da un poco de sangre. Tenía que mandarla a Estados Unidos. Entonces, ahí circuló mi sangre por varias partes. Y para hacer exámenes más precisos de qué tipo de leucemia. Afortunadamente, se detectó en etapa cero, o sea, recién nacida. ¿Cómo supimos? Un año antes yo me había hecho un examen completo para mi seguro de vida. No tenía nada. Y luego, ¿cómo? No tenía nada, pues así fue. Etapa cero. Sí subió de etapas y bajó, lo que tú quieras. Pero, pues no sabíamos en ese momento. Nomás traía un conteo muy alto de glóbulos blancos y se veían evidentemente. Hasta yo le dije, no, si se ven gachos. Porque cambian. Sí, se va modificando todo. ¿Cómo era la relación en ese momento con Diana? Pues mira, cuando se entera, pues entró en un shock. Y el tema, dije, pues que necesitábamos hablar. Y ella no quería hablar conmigo, andaba enojada. Y entonces, pero mira, ya todo tomó su rumbo y lo que tú quieras. ¿Tus hijas cómo lo tomaron? Mis hijas no se enteraron hasta mucho tiempo después. Mucho, mucho tiempo después. Pues estaban chiquitas. Entonces, y luego, meses después fue cuando conocí a Ceci. Ya empezó el otro tema, otra etapa. Que fue una etapa donde te veíamos muy seguido por Televisa y cosas por el estilo. Sí. Pero, espérate, sección espectacular. Porque ya me habían visto en otra sección. En la policía que ya te habíamos visto. Sí. No, no, no. Pero también hubo pronóstico del clima y varias cosas, ¿no? Así. Y en varias, no, 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 se dice. Y en varias televisuales. Maestro, maestro. Sí, sí. Tenía problemas de... Cogeamos el mismo pie, dices tú. Bueno, no son exactas las palabras. Pero parecidas. Pero es lo que pasa, eres artista. O sea, en el fondo tienes alma de artista. Sí. Eres enamoradizo y te gusta. Ese es un motor para todo lo demás que haces. Ajá. El amor. Ajá. Punto. No, no hay que echarle la culpa a nadie. No funcionó. Y eso es de los dos un poquito. Pero hubo anillo y todo. ¿Mande? ¿Hubo anillo? No. Porque se decía que hubo anillo, ¿no? No, ahí fue una mala interpretación. Ella encontró el anillo de su mamá y lo mostró. Y entonces, pues, dice, ah, ya le dio anillo. Ese fue el asunto. Pero... Así se hacen los chismes. Literal. Este, no, no hubo anillo. Y entonces, y bueno, pues así pasaron. Conocí a varias personas más con el tiempo. Pues ya han pasado muchos años. Luego, este... ¿El tratamiento? ¿Cómo te empezaste a tratar? Fíjate que no hubo necesidad de nada así fuerte. ¿Drático? Hasta el 2009. Que me tuve que salir incluso de un mes para un tratamiento. También eran más agresivos ante los tratamientos. Y no, no pasó nada. Regresé y luego ya se acabó el gobierno. Bueno, y todo bien. En esa etapa hiciste lo de los juicios orales. ¿Y qué más? Entraste como subcurador del Ministerio de la República. Sí, pero ya empezamos con este tema. Se nos vinieron los balazos. Pero antes de eso, estuvo aquí hace algún tiempo el licenciado Roberto Flores. Estuvo aquí platicando de toda su historia también. Y dentro de eso platicamos del caso Santoy. Y el caso Santoy fue muy mediático. Y entonces al ser tan mediático y haber tantas versiones, la gente toma partidos y demás. En ese momento tú estabas como subcurador del Ministerio de la República. Sí, a mí me tocó todo eso. Todo eso. Completito. De las cosas que me han preguntado, ¿por qué se limpia la escena del crimen tan rápido? Es lo que dicen. No es cierto. A ver, mira. Te voy a decir una cosa. Yo vi a esos niños físicamente muertos. Entonces, ver a una criaturita de tres años vestidita de ángel, con unas puñaladas, muerta. Yo juré que fuera quien fuera, no me importaba a quién, la iba a pagar. ¿Y qué íbamos a dar con eso? Y con eso no se juega. Punto. En esa investigación participaron más de 100 personas, entre ellos personal del FBI. Nos ayudó todo el mundo. No es cierto que se limpió la escena rápido. Esos son mentiras. Y quien lo diga, pues que vengan. Y lo demuestren. Y lo demuestren. Es porque eso es falso. Y hubo muchas pruebas técnicas y científicas. Y luego dicen, es que fue esta niña. No tienen nada que ver. La mamá. La mamá ni estaba. Dicen que, Erika, de las cosas que me ponen, o que escribe la gente, que tenía lesiones en los tendones por la fuerza con la que ella, en teoría, participó. A ver, ella tenía las mismas lesiones que se armaron, las mismas heridas en la espalda, en el pulmón, perforado. Y lo de las muñecas, creo que estaba amarrado. Estuvo en el hospital bien grave y así les olvidó. ¿A quién? A ver, nomás le recuerdo algo, para los que se quieran recordar, porque hay mucha gente que ni lo vivió y ando opinando, que ni lo vio, ni tiene la menor idea de lo que pasó. A este muchacho Santoy, lo andaban linchando la gente. Lo tuvimos que proteger para que no lo mataran, entraron en vehículos blindados, escoltados. Llegó una abogada, que ya no está aquí, pero en vida lo dije, Raquenel, y cambió la historia. La primera declaración de Diego fue tal como sucedió. Sí. Y después cambió la versión de la abogada. La abogada, él no. Él tiene un tema patológico y yo no soy quien para juzgar esa parte, porque es un tema físico. Entonces, tiene una psicopatía. Entonces, él no tuvo, porque él no presenta el control de las emociones, ni tiene el control, y eso significa que no las expresa, es frío. ¿Lo que es un sociópata? Pues es una sociopatía. Es una especie de sociopatía. Entonces, él contó todo enfrente de derechos humanos, con cámaras y todo, sin ninguna cocción. Ahí estaba derechos humanos. Entonces, ya se les olvidó todo eso. Y en el juicio, etcétera. Y este... Entonces fue el tema, pero se hizo mediático, porque así le convino a la defensa. Y punto. Entonces la gente empezó, cambió de opinión. Se convierte el victimario en víctima y la gente lo defiende y se convierte en un semihéroe, una especie de... Pues es el antihéroe. También sucede mucho. No es el primer caso donde la gente quiere a un homicida. Y lo protege y habla bien de él. Y es problema de la gente o es su derecho, como lo quieras ver. Yo en eso no me meto. En lo que sí es que de que no hay a tus culpables, ahí sí. Y el que tenga pruebas, pues que las presente. Entonces, ¿no se limpió la escena del crimen? No. Porque eso es lo principal que dice la gente. Pues es falso. No, pues obviamente se limpió, pero quién sabe cuánto tiempo después. Porque esa casa se vendió quién sabe cuánto tiempo, años o no sé qué. Me tocó leer comentarios. Porque la gente es muy conspiranoica, le gusta inventar historias. Que ahora tumbaron la casa. Porque todavía podía haber pruebas ahí. Y demás de luminosidad y todo eso. A mí me da mucha risa porque yo entiendo la parte donde no hay ningún tipo de evidencia que haya participado él y Karen ni nada por el estilo. Bueno, hay gente que me ha dicho a mí. Así como me estás contando tú. Me he encontrado gente. No, es que mire ese caso, Santoy. Y yo, oye, ¿sí sabías que yo veo la investigación? O sea, si eso ni siquiera eso sabes, ¿cómo puedes saber qué pasó ahí adentro? Y había más de 60 pruebas que marcaban que Diego era el único. Pues mira, no había. Ahí están. Y fue condenado. Por no un tribunal, un montón de tribunales que revisaron una y otra y otra y otra vez el caso. Entonces, pues ya lo revisaron quién sabe cuántos tribunales. Participaron más de 100 personas en la investigación. Pero vuelvo a ver, vuelvo al tema de los juicios. Va a un juzgado, a otro, a otro, a otro. Con personas ni siquiera de aquí. Porque hubo amparos fuera de aquí. Y el resultado es el mismo. Entonces, hay un complote internacional. Sí. Todos nos pusimos de acuerdo. Todos nos pusimos de acuerdo. Todo el Poder Judicial, federal, el estatal, el Ministerio Público, que ya no estamos. Todos nos pusimos de acuerdo para echar la culpa a él y proteger a quién y por qué. Sí. En el caso de Roberto, yo he platicado con el licenciado Roberto y él platicó aquí que él no ganó dinero de ese caso. Es cierto. Es totalmente cierto. Porque finalmente, aunque Tere Coses trabajaba en la televisión y demás, no era una persona que tuviera tanto poder económico para todo esto. Ni tuvo apoyo institucional. Entonces, la gente dice, ¿cómo puede ser que un abogado no haya cobrado? Yo les digo, si a mí me invitan a una película a Hollywood, aunque no me paguen un peso, yo voy. No, pero a ver, perdóname, pero todos los abogados manejamos casos todos grandes, ¿no? Y unos, pues, ayudar. ¿Qué te cuesta ayudar? Todo lo hemos hecho. Como los médicos igual. Y no me digan que no hay arquitectos que no hayan hecho un diseño que te hayan regalado. Pues, todos hemos regalado en algún momento por gusto del trabajo. O alguien que haya hecho, no sé, una banqueta. Por favor, todo mundo. Pero, ¿cómo cambiar la opinión de la gente? No, es que esa es la clave. No la cambies. ¿Para qué te esfuerzas en cambiar algo que no puedes? Nada más. Se siguen pensando lo que ellos quieren. Pues, es que no vas a poder cambiarlo. Entonces, cuando aprendes, se te hace la piel gruesa. Y empiezas a ver otras cosas. Vuelvo a mi tema. A ver. Estás en medio de todo esto. Con temas de adeberas. Que, si me equivoco, va a haber problemas serios. Y tú preocupado porque la señora a la esquina dijo que no sé qué. Perdóname. Me vale. Con todo respeto. Me vale. Pueden opinar lo que quieran. Y que una columna dijo que no sé quién. Y que no sé quién dijo que tú no sé quién. Me vale. Tú haces lo que tus principios te dictan. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. Le guste o no a quien sea. Es lo que tengo que hacer. Punto. Entonces, porque... A ver. Ahora, es una función pública. Yo soy una mezcla entre político y profesional de la seguridad. Entonces, si estás en esto, en la política. Y quieres que todo mundo hable bien de ti, pues dedícate a otra cosa. Sí, no va a haber. No se puede. No es posible. Alguien va a estar en contra. Y siempre les digo a todos. A ver. Les pregunto con todo respeto. ¿Tienes una religión, sí o no? Estás en tu derecho. Pues sí. Pues sí. Vamos a suponer que me dicen sí. ¿Cuál? Aquí casi todos es católicos o cristianos. Aquí. ¿La mayoría sí? Pues un 95%. Entonces, a ese 95% les digo. No al otro 5%. A ese, con todo respeto. Pues si a Jesús lo crucificaron. Y hay 6 mil millones de personas que no creen en él. Sí. Y yo quiero que Doña Chonita hable bien de mí, pues dedícate a otra cosa. Entonces, eso es para los católicos. Pero lo mismo te puedo decir de cualquier religión, e incluso los que no creen en Dios. Con todo respeto, oye, pues hay, de los que no creen en Dios son como 500 millones en el mundo. Pues hay 7 mil 500 que dicen que tú estás mal. No es mi problema. Sí, todo es una cuestión de perspectiva muy difícil. Y los que creen en muchos dioses, pues es su tema. Como en Japón. Pero, para cerrar el tema ese, bueno, todavía no lo cerramos. Lo de... Todos los... Santoy. Sí, todos los indicios son el único... No, ya no son indicios, son pruebas. Bueno, pruebas y está... Sentencia definitiva irrefutable. Ya no hay nada que hacer. Definitivamente, para toda la gente que escribe ese tipo de cosas y que hubo corrupción en el caso. El caso está totalmente cerrado. No hay manera de que se abra. Después de... No, ya lo abrieron muchas veces. Y pasa lo mismo. Todos los jueces... Y vuelven a revisar y lo ha revisado el hecho de manos y cortes internacionales y sigue siendo lo mismo. Yo... Salvo que haya un complot mundial. Una de las cosas que... Contra Diego, pues... Una de las cosas que... A ver, Diego, yo lo tengo en el penal, lo tengo que cuidar. Sí. Y su hermano también estaba ahí. Estuvo. Pero fíjate, fíjate ahora... Fíjate ahora mi trabajo. Después de que tuvimos que ver ese caso y perseguirlo, ahora lo tengo que cuidar. Para que adentro no le pase nada. Y para que se reiniciarte en la sociedad cuando termine su... Su condena. Que no sé cuándo. Son otros años. Otra de las cosas que platicó Roberto aquí, que también la gente lo estuvo cuestionando a través de los mensajes, es que Roberto dijo que tenemos un gran nivel de inteligencia en nuestra ciudad. O en el Estado. Que la Agencia Estatal de Investigaciones tiene una tecnología de punta. Y la verdad es que sí la tiene. Tienen cosas muy importantes ustedes. En el C4, en el C5, tienen unos sistemas muy avanzados. Y la gente dice, ok, si están tan avanzados, ¿por qué no se resuelven tantos crímenes? No, es que espérame. Una cosa es tener herramientas. Y incluso personal muy calificado. Y otra es tener pruebas suficientes ante un juez. Vuelvo al caso de Santoro. O sea, son pruebas. No son ideas. A ver, una cámara. Ahí está la cámara. Y ahí viene un personaje, sí. ¿Y cómo sabes qué es él? Y no uno que se parece mucho. Y esa persona que viene ahí, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Entonces necesitas una prueba contundente, aunque hay un video. Ahí hay un video donde este señor mató a este otro. ¿Y quién es él? A ver, ¿sabes que en el penal hay gente sentenciada? Con pruebas. Pero no sabemos cómo se llama. Y ahí aparecen con N. ¿Por qué? Porque acusas a alguien de haber hecho algo, no de cómo se llama. No me importa cómo te llamas. Tú ya te identifiqué que fuiste y que hiciste eso. Ahora, sí hay un problema de identificación grave. Tenemos otro problema. Y hablo en plural. Tenemos, somos todos. La gente no denuncia. Yo lo entiendo. A mí también me han pasado cosas. En mi familia había tres secuestros. Y yo tuve cuatro atentados. No me digas que no sé lo que se siente. Bueno, me robaron los espejos de mi carro. Como a todo el mundo. Con todos coltas. Siendo funcionario. Como a todo el mundo. O sea, también somos víctimas. Yo entiendo que no denuncias. Pero si no denuncias. A ver. Y no hablo necesariamente que tengas que ir a la fiscalía. A poner una denuncia formal. Y que hagan una investigación para detener a alguien. Es avisa el 911. Ni eso. Te explico. Es que, ¿para qué? Si no van a hacer nada. Esa persona. Que hizo algo. Si no le hacemos nada. Porque yo como me entero. Y resulta. Otros dicen. No hombre. Pues es que se llevó. 500 pesos. Pues sí. Pero al rato va a andar con un arma. Porque nadie le hizo nada. Y al rato va a hacer cosas peores. Entonces. Pues ahí hay un tema. De que nos hemos estado echando la culpa. Gobierno. Del partido que sea. Porque el partido que sea. Lo que usan de lo mismo. Sí. Y aquí ha pasado en todos los partidos. Y hasta los no partidos. Como gobierno. Y el resultado es el mismo. La gente no denuncia. ¿Y eso pasa a nivel mundial? Sí. Es un. Es que mira. Hay que entender también. Si quieres resolver el problema. Entiéndele. Entonces primero. Pues hay que preguntar. Oye. ¿Y por qué no denunciaste? Entonces. Yo te digo. Por ejemplo. Los comerciantes. Oye. ¿Y por qué no denunciaste? Ahí está la cámara. Ahí está. No hombre. Me sale más caro. Hacer el dictamen. Contable. Para. Demostrar que me robaron. Que. Lo que me robaron. ¿Para qué? Hasta que les explique. Si es que sé. Lo va a volver a robar. Y va a venir otra vez. Y luego. ¿Y a la larga te va a servir mucho más caro? ¿Por qué? Porque nadie lo detuvo en su momento. O sea. Hay momentos en que. Con un. Dicen que una cachetada. Tiene el nombre. Con que le hagas buh. Y hay veces que ya no tienes remedio. El que tiene que ver. Vaya. Ni en el penal se compone. Salen peor. Sí. Sí. Se hacen profesionales. Los que eran semi. Se hacen profesionales. Y hemos tenido problemas muy fuertes. ¿Te tocó el caso de Castrillón? No. Ese ya no estabas todavía. No. Que también fue un caso muy mediático en su momento. Esos casos mediáticos. ¿Cómo hacer para que no te influyan en tu vida? En mi vida. Pues primero en el trabajo. Sí. La chava. Mira. En mi vida diaria. Este. La. Debo decirte que ese es un tema que vas aprendiendo con los años. La gente tiene su propia agenda. De seguridad. Los medios traen otra. Y el gobierno trae otra. Necesitamos alinearlas. Y como no se puede. Pues vamos a cumplir la agenda de la gente. Eso es lo que no se ha hecho. De veras. Porque estamos ahora. Haciendo estudios. Y ahora. El domingo presentó una organización ciudadana. ¿Cómo vamos? Encuestas. Y yo le preguntaba a la gente. Y dije. Vaya. Por fin. Nosotros lo hacemos. Pero no es lo mismo que lo haga un tercero. Las prioridades de la gente son los robos. La extorsión sobre todo. Porque a todo el mundo nos ha. A mí me han hablado también para extorsionarme. Pues no es que no saben quién eres. Es aleatorio y. Es aleatorio. Y tienen datos. ¿Qué porcentaje. ¿Qué porcentaje de esas llamadas vienen de penales? El 80%. ¿Y qué porcentaje de esas personas que les marcan caen en ese engaño? Pocos. Pero. ¿Qué feo se siente que tengan tus datos? ¿Y dónde los sacaron? Es que ni cuenta nos damos. Porque. Una semana antes. Hablan a tu casa. Contestó otra persona. Oiga. Es que se ganó un premio. Y te empiezan a sopirar. O le hablo del banco. Para no sé qué. Y a la semana te hablan. A mí me marcaron una vez. Y. Aleatorio también. Y me decían. Si no nos das dinero. Vamos a matar a tu hijo. Y dije. Pues no tengo. O sea. Ni siquiera investigaron bien por ese lado. Pero alguien. Que sí tiene hijos. En el momento no piensas. Y te choqueas. A mí me hablaron una vez. Y entonces era mi hija que estaba secuestrada. Y la tenía. Ahí estaban las dos. Y entonces le dije. Oye. ¿Tienen problemas con su marido? Porque me están hablando. Que están secuestrados. ¿Qué onda? Ja. Papi. Qué gacho. Que es aquel hombre. Oye. Pues aquí la tengo. Oye. ¿Dónde estás? Me secuestraron. Chincheros. Bueno. Pues entonces yo estoy alucinando. Pues ya me está. Sí. Le va siguiendo. Hasta que. Hasta que la hice enojar. Y ya me pasó un adulto. Oiga. Esto es muy serio. ¿Qué te vas vieja? Pues está en chino. Porque la tengo enfrente. Ahora. ¿Cómo se puede hacer eso? Y luego. Es que me dijo. Usted no me deja hacer mi trabajo. Además. Ganarse. ¿Cómo se puede permitir eso? O cómo no. Los penales. No tienen. Manera de cortarlo. Mira. Ahí te va. Primero. ¿De qué penales vienen? Y debo de admitir. Que los de nuestros. Salieron montones de llamadas. Y estamos cortando eso. Ahora para abril. Ya queda completamente sellado. El tema. La posibilidad. Hay de dos maneras. La mayoría de la gente piensa que todo el mundo trae celular adentro del penal. No. Los penales por ley. No puedes dejar incomunicado a nadie. Entonces en los penales hay telefonito de paja. De monedita. O de tarjetita. Y no todos jala. Ahí no viene la trampa. Cuando usan otra tarjeta de prepago. Distinta a la original que le debes de dar. Y eso es muy fácil. La lleva un familiar en la visita. Y puso una tarjeta. Y esa inhibe. Está usted llamando. Recibe una llamada del penal. O sea. A ver. Se dedican al mal. Sí. Estamos buscando la manera de seguir con el mal. Y en otras hay corrupción. Así de fácil. Es otra mal. Digo. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí hay un tema de corrupción. Tienes que cambiar un chorro de gente. Y finalmente mientras haya un ser humano que puede ser corrupible. Puede haber corrupción. O. También. Este. Es que otra vez son dos. Se necesitan dos partes. Uno que ofrece y otro que acepta. Y entonces. O sea. Es de dos esto. Es como siempre. Es que. Me pidieron una lana de tránsito. Me pidieron o se la ofreciste. Sí. Cambió mucho. Uno es aborre y uno es cohecho. Es el mismo tema al final. Y cambia ahí. El sentido de las cosas. ¿En qué nivel estamos ahorita de la corrupción? Porque el problema es. Que mucha gente no confía en las autoridades. Cuando yo. No confía o no quiere. Porque. A ver. Vuelvo al tema. Y lo he dicho muchas veces. Como yo he estado en gobiernos de diferentes partidos. Y sin partido. Y yo presidí un partido. Fíjate. Yo conozco ese tema. Entonces le digo. A ver. Pues resulta que cuando estaba el PAN. No confiaban. Cuando estaba el PRI. No confiaban. Cuando estaban los morados. No confiaban. Y con los naranjas. No confían. Entonces. Pues vuelvo al tema. A ver. Con todo respeto. Porque aquí el 95% es cristiano. Pero vuelvo al asunto. En el mundo. Hay 4 o 5 mil millones. Que odian a Jesús. Entonces. ¿Qué quieres tú? Con el gobierno. ¿De cuál? Sí. Es lo mismo. Siempre hay una parte de la población. Que no está de acuerdo. Porque ganó. O que no es de mi partido. O aunque sea de mi partido. No. No. No me cae. Y entonces. Calificas a todo el resto. Claro. Me tocó. Un mensaje. De la gente que me escribe. A través del Facebook. O del YouTube. Platicando con una de las personas. Me dice. Yo me dedico. Al oficio. Más ingrato del mundo. Yo soy policía. Me dice. Todos los días. Yo me pongo el uniforme. Para partirme la madre. Por mi estado. Y la gente me señala. Como corrupto. Como ladrón. Como. Y dice. Y tú no sabes. Cómo me siento yo. Al ponerme el uniforme. Cómo veo a la ciudad. Y cómo me. Me entrego por ella. Y. Y así como él. Hay muchísimos. Sí. Pero también hay mucha gente que lo quiere. También. Es que esa es la verdad. Porque siempre. Siempre existe. Alguien que le gustó la pintura. Alguien que le gustó la canción. Alguien que le gustó. Como cantas. Este. Y también le gustó el policía. Y el bombero. Sí hay. Sí. Si no nadie se dedicaría a eso. Totalmente. Pero también. Somos muy buenos para prejuzgar. Sí. Pero. A ver. Vuelvo al tema. Son segmentos. Cuando empezamos a medir. A ver. A quién. Quién está en contra de esto. Entonces te das cuenta que está muy segmentado. La información. Y cambia esa segmentación. Entonces. El segmento que hoy está en contra. Tú y mañana puede estar a tu favor. Y otro va a estar en contra. Son segmentos de población diferentes. No son los mismos malhoras de siempre. Entonces. Este. Por ejemplo. Hay una tendencia natural. Por temas de partido. Por temas de religión. Por temas de deporte. De sesgar. Por temas de medios de comunicación. Entonces. Es muy natural el ser humano. Por eso no debes de hablar. Ni de religión. Ni de política. Ni de. Claro. Ni de deportes. Sesgamos. Porque. Pues yo soy. Este. Tigre. Soy rayado. Y fíjate. Nos empezamos a etiquetar. Y resulta que Nuevo León. Es el lugar con mayor índice de discriminación. En América. Aquí nos discriminamos. De todas maneras. Muy en. Al estilo región. Broma en broma. Pero de qué código postal eres. Por cierto. Ahí tengo un código postal. Sí. De qué código. ¿A poco no se pregunta aquí. De cuál código postal eres. En las universidades. De cuál eres. Y ahora. Si eres tigre o rayado. Si eres tigre o borrego. Siempre hay. Y colores. Y colonias. Y todo. Hay discriminación. Entonces. Las etiquetas nos discriminan. Y luego. Uno mismo se las pone. Sí. Porque eso es muy regio. Totalmente. Ponerte etiquetas. Entonces. Mígate. El segmento más. Más discriminado. En el mundo. Es la comunidad gay. Uh-huh. Con muchas letras ahora. Pero bueno. Todos lo entendemos como una comunidad. Y ellos mismos se etiquetan. Y yo les digo. ¿Por qué te ponen su otra etiqueta? Es que yo soy diferente. Yo soy no sé qué. Digo. Da lo mismo. Yo lo respeto. Pero es que. Al momento que tú dices. Yo soy así. Ya estás diciendo. Este para allá. Sí. Se hace una. Segregación. Entre un mismo grupo de minoría. Sí. Y. Entonces. Cuando aquí. Pues todos debemos ser. No importa el color. No importa nada. Somos humanos. Y nos vamos a morir igual. Como nacimos igual. Algo. Entonces. Pero eso no lo entiendes. Hasta que pasas cosas muy fuertes. Y. Y amaneces. Y ves ocho columnas. Y en lugar de enojarme. Me río. Sí. Porque las ocho columnas. Mañana se nos van a olvidar. A ver. ¿Cuál es el titular del periódico ayer? No. Ni idea. ¿Qué decía una columna política? A ver. ¿Cuál fue el titular del noticiero en la mañana? Hoy. No sé. Y aparte. Creo que eso ha cambiado también. Porque antes. Estigmatizaba. Un periódico ayer en la mañana. Estigmatizaba a una persona de por vida. Y ahorita se nos olvida de los dos días. Sí. Es el Newsheimer. Una nota. La nota de hoy. Y como es demasiado. Este no ha escuchado el Newsheimer. Newsheimer. Se te olvida todo lo que pasó. Entonces. Lamentablemente hay casos como este de Santoy. Que fue en una época donde quedabas estigmatizado. Porque también debo decirte. Una cosa es que él sea responsable de un delito. Y no lo estoy. Ya fue juzgado. Pero él tiene una condición física, cerebral, diferente a los demás. No es una excusa ni pretexto. Pero hay que reconocer que él tiene una condición diferente. Esa sociopatía es un tema físico. ¿Verdad? Totalmente. Y entonces. Y yo siempre dije. Yo no soy juez. Yo no lo voy a juzgar. Lo van a juzgar los jueces. Pero ahorita las redes sociales. Se han convertido en unos jueces. Y que creen que todos tienen la razón. Y está muy fuerte eso. Vivir con eso todos los días. Está muy difícil. Pero ¿quién va a tener la razón? Mira. Este. Te voy a decir lo más absurdo de esto. Esto es bien absurdo. Pero ahí está el tema de Rusia y. Y Ucrania. Y Ucrania. Pues cuando no es el gobierno ruso. Cree tener la razón. Y entonces. El resto del mundo está opinando. Y yo nomás le recuerdo que dijo Juárez. No te metas. En lo que no te pongo. El respeto al derecho ajeno es la paz. En los individuos y entre las naciones. Sí. Bueno cortaste con Ceci. Sí. Ponle, ponle. Regresamos. Y luego pasó un tiempo. Pues sí tuve. Novias en el camino. Sí. Pero. Posible decir pocas. Pero es que no se depende de cuál. Cómo lo quieras contar. Cada. Cada quien tiene su estándar diferente. Su estándar diferente. Lo que para mí puede ser. Y me volví a casar. Con otra Diana. Con otra Diana. Pero digo. Así no te equivocabas de nombre. Sí. Es un tema. Este. Es un tema de mucho. Pues mucha burla y carrillas. Es parte del show. Diana 1, Diana 2, etc. Y ellas mismas también. Este. Y en fin. Más joven que tú. Sí. ¿Suficientes años? Pues no sé que sean suficientes. Es que va cambiando el gusto. Se va emparejando. Yo siempre he dicho. Que cuando yo tenía 20 años. Me gustaban mucho las 25. Sí. Ahorita tengo 47. Y me siguen gustando las 25. Mi gusto es parejo. Sí, sí, sí. Ahí es el tema. Mi gusto es parejo. Estamos de acuerdo. Entonces. Pero fíjate lo que me pasó. Un día fui a dar al hospital. Este. Y me tuvieron que dormir. Y me pusieron un cóctel. ¿Cómo le llaman? Así. Pero yo ya no supe de nada. Al otro día. Abrí los ojos. Y vi todo blanco. La luz. Dije. Ya me morí. Ya me morí. Y en eso veo una cara que se acerca. Bien bonita. Dije. No, ya me morí. Bonita con ganas. No siente nada. Y luego ya empiezo a enfocar. Veí tanta luz. Porque tenía las pupilas dilatadas. Con todo el mugreo que me pusieron. Pues vi la cara bonita. Dije. Ya me morí. Y luego ya enfoqué. Y decía. Diana. Brinqué. Dije. Ya me morí. Todavía en el infierno. Y pobrecita. Porque yo traía suero. Y donde brinqué. Se. Nomás quedó el. Pues no sé qué. Sí. Como el hombre araña. Empezó a salir sangre. Sí. Yo era el hombre araña. No hombre. La dejé como Carrie. La pobre. Toda. Sí. Solamente los. Los chavos rucos sabemos cuál es Carrie. Bueno. Es una película donde una niña quedó toda bañada en sangre. Este. No. Y era Diana 1, Diana 2. Diana 3. Era la enfermera. Ah. Pero con ella no anduviste. La bañé de sangre. Nada más. Dejémoslo ahí. Pero. Pero bueno. Pasa ese. Te internaron. ¿Por qué? Porque me fracturé jugando fútbol. O sea. Nada que ver con enfermedad ni leucemia ni nada. No. Por enfermedades mentales. Que aparte tengo. No me han querido enfermar. Internar. Perdón. Después de varias novias y demás. Te casas con Diana 2. O Diana Benavides. No. No. Diana Benavides es la primera. Diana González. Diana González. De Bustamante para el mundo. Y. De casualidad. Yo las tengo a las dos en mi Instagram. Y digo. Son. Son mujeres muy lindas. Lo que hayan vivido. Pues cada quien. Su historia. Fue nuestro tema. Pero. La verdad es que. Dos grandes mujeres. Muy buenas. ¿Cuánto duraste casado a la segunda? Bien poquito. Bien poquito. Bien poquito. Si. Si ese tema no. No. Funcionó. Este. Ella es una gran persona. Y sus niñas. Para mí eran mis niñas. Claro. Que vivís. Ya están grandes. Ya no son niñas. Pero. Yo me acuerdo que una vez me los topeé a ustedes en el granero. Sí. Íbamos mucho. Con mis hijas. Íbamos mucho al granero. Y con él. Cuando andabas con. Con Diana 2. Ajá. Esa es muy buena técnica. Yo voy a buscar una que se llama. Igual. Bueno. Para no regarle. No. Para no tener broncas. Y las dos güeras. Aparte. No. Desde ahí. Y luego con Ceci. Entonces ya todo el mundo me dice. Puro güeras. No, no. El tema es. Si es güera y flaca. Bueno. Perdón. Al cabo ellas ya saben. Sí. Ya saben ellas. Están delicados. Pero la broma es. Si es güera, flaca y loca. Es tuya. Ja, ja, ja. Eso es lo que me dicen. Y ellas saben. Ellas saben. Se lo sé. Ahora. ¿Qué es lo que pasa que te llaman la atención? Las güeras. Porque mi primera novia también era rubia de ojos claros. Porque dicen que uno busca siempre una imagen parecida a la de su mamá. No, mamá era muy blanca. Pero no era rubia ni de ojos claros. Pues no sé. Pero te gustan las güeras. Sí. Como que hay menos. Puede ser. Aquí, ¿verdad? A mí, sí. En Estados Unidos hay muchas más. Sí. Qué bueno que no vas porque te casas cada semana. Sí. Y si le das por Ucrania. Sí. Ahorita podemos ser un país receptor de inmigrantes. O dale aquí en Santiago. No sé cuando te vas tan lejos. En esa etapa de gobierno, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿En cuál? O sea, ¿en la primera? Los seis años de Nati. ¿Los seis completos? Ahí sí, los seis años. ¿Y empezaste con qué puesto? A ver, como su procurador y luego secretario de Seguridad. Pero por primera vez. Te brincaste en la época de Sócrates Rizzo. ¿Qué fue que lo defendiste? Sí, fue cuando... Pero sí estuve un ratito con él. Pero estuve en total año y medio con él. Y luego lo defendí seis años. Y es una gran persona y un gran amigo. Yo he escuchado muchas historias. También muy prejuzgado. No, no, no. Donde dicen que es un gran ser humano, que es un hombre sumamente culto y que fue una víctima de circunstancias diferentes. donde se le juzgó de muchas cosas cuando el señor nunca fue corrupto, no tiene un patrimonio para vivir el resto de su vida. Y ya no anda buscando, dando clases. Y está asesorando municipios y está asesorando cosas. Pero somos muy buenos para juzgar y creemos que todo el que está en el gobierno va a salir siempre beneficiado económicamente. Y es un prejuicio que tienen todos los ciudadanos. Yo estuve en campaña ahora en la pasada y una de las cosas que me decían, yo no quiero que gane, no se quiera, no quiero que no gane, no se quiera. Todos son los ladrones, todos. Porque son muy absolutos los comentarios. O todo o nada. Y en esta vida nada es absoluto. Nadie es blanco, nadie es negro. Todos tenemos de todos los tontos. Fíjate que yo tengo la costumbre, porque se lo pido a mis jefes. Entonces, quítate de problemas, mide cómo estoy yo, para que no causarte problemas, porque yo soy muy polémico. Mide, pregunte a la gente cuántos me conocen y qué piensan de mí. Y todos lo han hecho. Todos con los que he trabajado. Porque eso a mí me da mucha tranquilidad también. Y si hay algo más, pues se corrige. Y si está demasiado mal, pues vaya. Porque yo no me voy a atar a un... Yo no necesito un puesto para ser algo, con todo respeto. Sí, de entrada, te estás poniendo en el matadero. O sea, te pones donde la gente te puede atacar cuando tú pudieras estar en la función privada, ganando mucho más de lo que ganas, y con menos exposición mediática, sin que te estén atacando. Ni exposición a la muerte. Claro. Ni nada de eso. Pero bueno, ese me gusta. Pero te gusta y te apasiona. Pero también ese es el tema, porque uno cree a veces. Mira, en política, porque insisto, soy parte de un gobierno. No, el gobierno es política, independientemente de partido. ¿A qué política? Mi política estará neutral porque ayuda mucho. Por eso he estado... Bueno, aparte de la experiencia, pero es un tema que ayuda mucho a un gobierno, que esté alguien de que, sabes que esta parte no se va a politizar porque algo está neutral. Y ayuda mucho, la verdad. Paréntesis, ¿de qué estoy hablando concretamente? Tenemos 12 municipios de partidos diferentes, un gobernador de partidos diferentes, nuestro vecino de Tamaulipas tiene otro partido, Coahuila tiene otro, el presidente tiene otro y tenemos que trabajar juntos. Necesito estará neutral. Y yo soy así. Se me da. Bueno, ahora sí me regreso. Entonces les digo, pues mírenme. ¿Y qué me...? Pues pregúntale a la gente, ¿cuántos me conocen y qué piensan de mí? ¿Y cuántos piensan mal y qué dicen de mí? ¿Y cuántos piensan bien? ¿Y si sabes por qué les sigo? Porque me ha ido muy bien, bendito Dios. Claro que hay gente que me sigue recordando a mi madre todos los días. Este, yo lo respeto. Pero nunca ha pasado de un 15% de la población. Nunca. Eso quiere decir que tienes... 85 aprobación. Pues que no te la mientan, ya cuando estás del otro lado. Ya con eso es aprobación, en este puesto. Ya con eso tienes. Estás del otro lado. Y el otro tema, con uno, que me encuentre en la calle y me diga, estamos orando por usted. Con eso tengo. Con uno. Con eso tengo. Me das cuerda para no se cuento. Generalmente somos malagradecidos como sociedad porque puedes resolver 100 crímenes. O 100 ilícitos. Pero uno y la gente se va a resolver ese uno. Bueno, pero sí, la verdad hay muchos que no se han resuelto. ¿Y por qué no se han resuelto? ¿Falta voluntad? No, hombre. A ver. Hay dos formas de verlo. Aquí hay 14 mil policías en todo Nuevo León. Estatales y municipales. ¿Nos tocan a cuántos por persona? Pues somos 6 millones. Espérame. 6 millones, un millón y medio de viviendas, 2 millones, 600 mil vehículos, 300 mil comercios, 8 mil escuelas públicas, más las privadas. Entonces tienes dos formas de ver esto. Hay una, dicen, pues hay 100 mil delitos. No sé. ¿Mil son los que nos dijeron que hay? ¿Quién sabe cuánto sabrá? Entonces le tocan cuántos a cada policía. No, así no se mide. Cada policía tiene que cuidar a 6 millones de personas. Porque ¿cuántos te tocan por día? Ya. Pues son 14 mil, pues divídelo entre 3. Y a esos quítale los que están en inteligencia y los que están acá. ¿Cuántos andan en la calle? Entonces en la calle, día a día o a la hora que sea, andan más o menos 4 mil. 4 mil entre 6 millones. 4 mil en 8 mil escuelas. 4 mil en 300 mil comercios. 4 mil. Entonces el tema es, no, no es nomás lo que pasó. Es lo que lograron que dejara de pasar siendo tan poquitos. Y el otro es, que eso es lo que nunca miren. Mira, este, aquí hay 16 células delictivas. Una tiene más de mil miembros. Un 25% contra los policías que hay. Y no es de los grupos grandotes. Está muy fuerte esa cifra. Sí. Entonces, hay muchas formas de ver y medir esto. Pero el asunto, y luego, espérame, se reciben 8 millones de llamadas. Y 7 millones son falsos. ¿Eso por cada cuánto tiempo? El año. Y el millón, no todo es que me robaron eso. Es que se subió un gato y que se prendió el monte y que traigan la basura y que no sé qué. De temas de faltas y delitos son como 200 mil reales. Entonces dices, bueno, esas 200 mil son tantas, son 22 mil diarios. De las que se reciben entre todo. Y entonces, el asunto es, para darte un ejemplo. Para ser más concreto, porque estoy diciendo por las cosas que nadie me va a entender. El domingo en la noche, todos los domingos, entre 10 y 12 de la noche, hay 400 casos de violencia familiar. Mi pregunta es, ¿podemos atender 400 casos en dos horas? En casa, más los robos y más los no sé qué. Podemos, tenemos esa capacidad de llegar y luego nos van a abrir la puerta. Lo que no sabe la gente, porque no se los hemos dicho, porque no tiene caso de decirse. Pero hay un montón de detenidos cada semana. Y el 25% los tienes que dejar libres porque no encontraste a la víctima. No hay víctima. Y si no hay víctima, no hay. Pues, ¿cómo le hace el juez? No hay delito. Oiga, este es un secuestrador. ¿Y el secuestrado? Pues, no vino. No hay manera. Para un estado como Nuevo León, con esta población, ¿cuánto sería lo ideal tener de policías? El doble. Wow. Tenemos la mitad de déficit. Ahora, no todo es volumen. Por eso el tema que hablaba Roberto de inteligencia es bien importante. En el DF, si agregas, tiene una policía, la normal, y una que rentan. Se llama la bancaria. Tú puedes rentar policías. Pero son policías iguales. Tienen 74 mil. Hay diferencia. O sea, no es volumen. Cada ciudad tiene su comportamiento. San Pedro es el único municipio que tiene el número de policías necesarios, en teoría. Y no quiere decir que estén ceros. No están ceros. ¿No? No es nada más número de policías. No es nada más número de policías. Ese ha sido el gran error. Todo apostarle a la policía. Como si fueran magos. ¿Y cuál sería el secreto para mejorar esto? Pues es que lo que tenemos que entender es que los ladrones, los homicidas, los que venden drogas son vecinos nuestros. ¿No vienen de otro planeta? ¿O sí vienen de otro planeta? No. Me tocó, igual, volviendo a la campaña, de estar caminando, conociendo gente, tocando puertas, y que me dicen, es que en la puerta de allá, ese es un punto, ahí venden. ¿Y cómo pueden saber todos los vecinos y no saber la policía? Y el otro, y yo te lo aseguro, si nos dicen si hace un cateo y lo que tú quieras, y puede haber detenidos, al día siguiente abren al lado. ¿Por qué? Porque alguien está comprando. Lo que no hemos podido entender es que aquí en Nuevo León se consume mucha droga. Son ocho mil millones de pesos. ¿Y habiendo demanda va a haber? Cualquiera que diga, aquí hay ocho mil millones para comprar, ¿no va a ver quién le vende? Va a buscar a alguien de una manera. Ahora, esa gente es víctima, porque están enganchados en un tema bien, iba a decir una mala palabra. Aquí se puede hablar de lo que sea, pero la investidura no se lo permite. Bien complicado. No tengas dudas, son víctimas, ya los engancharon. Pero sin querer están sosteniendo todo el crimen. Entonces, ¿qué sería para hacerlo integral? Un ataque a la prevención. Prevención, eso es lo que hay que hacer. Y la prevención no es con la policía. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Escuelas, educación. De eso hablé hace unos días. Y les dije, pues miren, estas son las que, saqueadas, o sea, vandalizadas, fueron 500 y de esas se robaron 100. Está duro, ¿verdad? Sí. Hay ocho mil públicas. Como diez mil entre todas. ¿Ustedes creen que ese sea nuestro problema? O el millón de niños que no sabemos si los violentaron o no, si consumen drogas o no. No sabemos qué pasó en estos dos años. No sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues no nos hagamos. Yo por mí que se lleve en la escuela. ¿Qué pasó con nuestros niños? Porque esos niños van a crecer con problemas y ahí te encargo. O ya consumiendo drogas. Entonces, el criminal lo que hace es engancharte, jalarte. No vemos el tema, vea, el robo de vehículos. Oye, se roban un chorro, perdóname, se roban de este tamaño para el número de vehículos que hay en Nuevo León. Porque aquí hay mucha lana. ¿En qué números estamos ahorita de robos? Como tres mil de dos millón seiscientos. O sea, se roban el punto dos. ¿Tres mil al qué? Al año. En San Antonio se roban ocho mil, nomás en San Antonio. Sí. Digo, finalmente somos una capital ya grande. Sí. Pero San Antonio, está más chiquito. Y se roban el doble, más del doble. O sea, tenemos buenos números, se pudiera decir. Sí, pero lo que no hemos visto es, ¿y por qué se lo roban? ¿Por qué se roban los carros? A ver, ¿tú crees que un Nissan lo van a remarcar y se lo van a llevar a Australia? No, eso lo hacen para seguir cometiendo crímenes. ¿Seguro? Creo yo. ¿Sí sabías que somos la capital de los choques? Sí. ¿Y que la mitad de los carros no tienen seguro? Sí. Bueno. Y entonces llega la gente al taller. ¿Cuánto es? Pues, la reparación son ochenta mil, pues oiga, no puedo. Consígame piezas. Necesito un frente de un Nissan, cerró una en Nissan, aquí está el frente. Y costó la mitad. ¿Y por qué no te cargas aparte? Porque el asunto está, así de fácil, son setenta y cinco mil choques al año. Ok. Setenta y cinco mil. El segundo lugar nacional, segundo lugar nacional, tiene veinticinco mil. O sea, lo triplicamos. Nosotros triplicamos el número de choques y nada más la mitad tiene seguro. Entonces, ahí está el problema. A ver. Y luego, ahí va. Y si me dice, espérame. Nosotros como ciudadanos tenemos culpa en el sentido de querer comprar. Oye, ahora déjame contestarte tu primera pregunta. ¿Por qué no atacamos eso? Por eso son tres mil robos. Si no, serían diez mil. Teníamos veinticinco mil robos. Ya se le olvidó a todo el mundo eso. Ya se nos olvidó que había veinticinco mil robos. Ya se nos olvidó. Porque aquí somos bien comodinos. Bueno, a ver. Hace rato, de los cien, marcamos el uno que sí. Para mí, no es para que me reconozcan a mí ni me digan nada, a mí me vale. Pero ese policía, que sí se la rajó, no reconozcanle algo. Porque ellos son los que hacen que eso jale. Ellos son los que van a los talleres. Ellos son los que se enfrentan a los malitos. Ellos. Y entonces, este, mira. Si esto fuera como el fútbol, ok. Que se vaya el técnico. Va a pasar lo mismo. Pero no es con el fútbol, porque aquí no es echar a andar a jugadores. Oigan, para empezar, somos un chorro de equipos juntos. Guardia Nacional, Ejército, Fiscalías, Autónomas, y todos los municipios, y nosotros. Somos un chorro. Somos veinticuatro cuerpos policíacos que tenemos que trabajar juntos. Veinticuatro cuerpos policíacos, no veinticuatro jugadores. Y cada uno con una vertiente diferente, o cómo le hacen para poder unirse en una línea. Entonces, si no están coordinados, claro que estamos coordinados. Completamente coordinados. Lo que pasa es que tenemos que entender, uno, no todos son los temas de la policía. Dos, si fueran, pues tenemos la mitad de los policías que ocupan. Pero no son. Entonces, como con el COVID, que de repente, oye, pues no hay hospitales, pues no, ¿verdad? Y no hay camas, no. Y nos faltan enfermeras, sí. Y nos faltan médicos, sí. Y nos faltan vacunas. Prevención. Y nos faltan medicinas. Es lo mismo. Nos faltan policías, enfermeras. Nos faltan hospitales. Nos faltan... Pero es lo mismo. Si quieres que la policía resuelva todo, pues estamos mal. ¿A poco los médicos van a resolver el COVID? No, por supuesto que no. Tenemos que cuidar nosotros. La prevención es básica. Pero ¿por qué siempre se le apuesta a ya a la policía y no a la prevención? Porque es lo que se ve, la policía. La policía se ve. La prevención no se ve. No deja votos. Y entonces yo estoy convenciendo a todos los actores políticos, del partido que sea, que la prevención es la mejor inversión. Y que si tú ayudas a la gente a salir de un problema, eso es prevención también. Porque hay prevención conteniendo un problema o sacándote de un problema, también se hace prevención. A ver, vamos a ponerte. Una casa con violencia. Pues primero hay que rescatar a la mujer, si es que ella es la víctima. Normalmente así es. ¿Y qué tienes que hacer? Rescatarla significa cambiarle la vida y que él no vuelva a agredir. Ya está haciendo prevención. Y dos, que los niños cuando crezcan no hagan lo mismo. No replícan. Y que la señora ya no le mueva. Y que el señor ya no le mueva. ¿Lo explico? Eso es prevención. Interviniendo. Esa gente, cuando ven que su vida cambió porque hiciste algo por ellos, pues nomás te digo una cosa. Votan, ¿eh? Sí. Entonces ahí es uno le digo, ¡eh, hello! Entonces, ese volumen de personas que no nos dice, quete, por eso les digo, pregúntales qué les está pasando. Vamos a preguntarles. Por eso me gusta ir a las colonias a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? A ver, yo tengo esto anotado aquí en los mapas y las denuncias y le ponemos mapas. ¿Qué onda? No, oiga, nos pasó esto y esto. Y muchas veces también me toca, no, aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿para qué me hablaron? Porque tengo un chorro de jale. ¿Y cuál es mi jale? A ver, yo me voy a la colonia. A ver, ¿qué es en Monterrey? Vente el de Monterrey para acá. Acompáñame. Y luego, ¿qué es? No sé qué. A ver, y de repente, vengas en mi general. Ahí, compáñame, no se agacho. Entonces, es convencer que todos vamos en el mismo equipo. Ahora sí, que 24 equipos nos consideren uno solo. Ok, pero yo soy el director técnico. El presidente de la república, el gobernador y los alcaldes son los directores técnicos. Y tienen sus ligas. ¿Verdad? Y nosotros, pues somos jugadores. Pero, como a la gente y a los medios, yo soy el que doy la cara. Pues, pégale al de, me vale. Porque yo sé, yo me estoy midiendo. Me están midiendo continuamente. Y ya tengo... Muchos años de estar recibiendo los... Cocolazos y tú sabes cuáles agarras y cuáles no. ¿Tú consideras que has hecho un gran trabajo? No. ¿O tú has hecho lo más que puedes? ¿Cómo consideras tu chamba? Es que yo, de lo que estoy orgulloso, es lo que no se ve. Mira, pues yo eché a andar los jueces orales. Fue el primero en el país. Lo que es sistema acusatorio. Yo lo eché a andar. En todo el país. El primer C5 del mundo. La primera agencia estatal de investigación. Los centros de justicia para las mujeres. El Consejo Ciudadano. La ley de seguridad. Relanzar fuerza civil. El área, el primer área de inteligencia del Estado. Esas cosas se quedan para siempre. Eso es lo mío. Y a mí no me importa que los demás no sepan. Yo lo hice. Ya todo el país tiene agencias de investigación. Ya todo el país tiene C5. En todo el mundo ya hay C5. Aquí hicimos el primero. Todo el país tiene juicios orales. Por el nuevo sistema. Aquí se hizo el primero. Eso es lo que me gusta. Y ahora vamos a lanzar el... Ya se está trabajando para lanzar el primer esquema de prevención. Sin la policía. Salud y me platicas de eso después del salud. Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta. Son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos. Ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más. Y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales. Y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. Bueno, total, nos quedamos en que te iba a decir del tema de prevención, pero no, 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 no. ¿Para qué? Mira, mejor te cuento una más padre. Un día me preguntó, pero viene en serio un gobernador. Óyalo. ¿Por qué mientras el problema está más grande tú estás bien tranquilo? Y dije, ah, pues ya llevo dos divorcios, ¿no? Creo que esto... Que esté más fuerte que esto. Sí, no pasa nada. Hablando de las mujeres, antes de regresar a la vida personal, ¿qué hace la Secretaría de Seguridad o el gobierno por las mujeres violentadas? Híjole, no tienes idea cómo nos hierve la sangre con eso. Es una cosa terrible. Aquí Núñez, somos bien misóginos, gachos. Eso está en los primeros lugares, son temas que pasan en casa. A ver, estamos en primer lugar en violencia familiar, 85% contra la mujer. Delitos sexuales, pues por eso agárrenlos. 70% son en casa. Es más, le pregúntale a la gente, en esos estudios, ¿qué hacemos? Y uno de los temas, la mitad de la gente dice, pues el agresor de cualquier tema es cercano. 50%. Bueno, entonces fíjate lo que hicimos. Primero tienes que medir para saber dónde estás parado. Entonces, aparte de lo tradicional, que si trata de personas y que sigue los delitos sexuales. Dije, a ver, sáquenme cuántas mujeres de todos los delitos. ¿Cuántas son mujeres y cuántos hombres? Porque tenemos la idea de que el tema aquí, machín, y que... No, 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 esos son delitos de mujeres, pero estos son de hombres. No, hombre, 70% de todos los delitos son contra mujeres. O sea, aparte, rajones, sacatones. Y es donde les digo, a ver, pónganse con nosotros. Sí. Ha habido muchos casos. Yo tengo una amiga que tuvo muchas broncas en su matrimonio. Y como muchas personas no creían en la justicia. Porque es un común denominador que la gente, como lo platicamos hace rato, no cree. Y gracias a las líneas de seguridad del Estado y demás, a ella la resguardaron, la cuidaron y demás. Y pudo, de entrada, salvarse físicamente. Después, apoyo psicológico. Y salió adelante y pudo... No me gusta la palabra empoderar, pero la empoderaron para poder... Es que sí se necesita. Sé que no te gusta la palabra, pero se necesita darle poder a la mujer. Y... O sea, literalmente. Te doy poder, agárralo y úsalo. Gracias al gobierno, que yo no creía, me salvaron. ¿Qué es lo que hace la mujer? Porque hay muchas mujeres que nos ven que están sufriendo violencia. Un chorro. Y que no saben qué hacer. Bueno, una de las partes que se está reorganizando urgentemente. Primero, la mujer no sabe qué puerta tocar. Pues vamos poniéndole muchas puertas que toquen. Y no me importa de quién sea la puerta. Del municipio, de la fiscalía, o qué sea. Es una sola ruta. Como la... Lo están cabezando en la Secretaría de la Mujer, Alicia, este... Que sabe mucho de esto, muy profesional. Ella quiere llamarle la Ruta Violeta, porque ya fue la fundadora de las Puertas Violeta. Le dije, mira, ¿cómo le quieras llamar? Y si hay muchas puertas, del color que sean, pero todas en el mismo camino. No me importa si hablaron al 911, si llegaron a un hospital, le hablaron a la ambulancia, si se encontraron a un policía, fueron a un convento. Pero tienen que todo en la misma ruta. Y la ruta es protegerlas, sacarlas adelante, darles todo el apoyo. Porque, fíjate, no es nomás quitarles la violencia del momento, y luego, ¿qué van a comer? ¿Y los hijos? ¿Y dónde vas a vivir? La violencia económica y la violencia psicológica. Es que aquí es lo que no se ve. La mitad de la violencia es, en todos los casos, eso sí lo tenemos muy medido, de los casos que sabemos. La mitad es verbal. Pero la violencia verbal es psicológica. El daño que te hacen es terrible. Y eso va aparejado de la económica. O sea, los casos que llegan a los golpes son relativamente pocos. Porque en volumen son un chorro. Es que no debía haber ni uno. Eso es lo que voy. Como me dicen los homicidios, pues yo quiero cero. Yo quiero cero robo. Yo quiero cero todo. Y no vemos que hay... Perdón, ya me fui a otro rollo, pero... Este tema me regresó. Hay 198 delitos. Nos dan lata a 10. Los demás están en cero. Están recurrentes. Los demás están en cero. Pero son 10 que se ven mucho. Por eso son los que dan lata. Mediáticamente. Pues no, fíjate que los medios traen el tema de los homicidios. El tema de la mujer no lo traen. Y ese está... Venimos de una semana muy intensa. Sí, pero otra vez pregúntale a la gente. Fue la peor semana en años. En materia de homicidios. Pero los medios traen el tema de homicidios de muchos años. De muchos años. Que finalmente... Es la que más les vende. El tema las mujeres no lo traen. A ver, perdóname. Estamos hablando de 70 mil casos al año. 70 mil. Frente a se mataron los narcos entre sí. Yo tengo que tomar decisiones bien frío, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer la mujer si es violentada? Hablarle a alguien. Tiene que hablarle a alguien. Vuelvo al tema. Ya veremos cómo creamos la ruta de que quien a quien le hables. Pero tienes que hablarle a alguien. Hay muchas organizaciones privadas que ayudan. ¿No confías en el gobierno? ¿Y están en contacto con ustedes? Totalmente. Háblales a ellos. A la Cruz Roja si quieres. Estuvo con nosotros una compañera actriz, Ludivina Berardi, que es de Vicali. Vicali es una de las asociaciones que apoya y están en contacto con muchas mujeres. A quien sea, pero que no se dejen de esa violencia. Porque esa es la manera también de prevenir un delito. Claro. Es que tenemos que hacer... ¿Y sabes cómo le hago con... Este... Con los... No con los violentadores, con el resto del mundo. Porque a veces hay mucha... Pues como se dice apatía. Dicen, pues no, en mi casa no pasa. Yo no me voy a meter. O con... No está eso en mi círculo. No está en mi plan. No está... No se meten. Y digo, y si fuera tu hermana. Si fuera tu mamá. Tu hija. Y los he hecho andar. Porque necesitamos ser empáticos. La mayoría de la gente aquí cuidamos a las mujeres. Pero ese grupito. Que no lo hace. De los misógenos. Nos tienen... Vaya. Ya hicieron que nos volvieron hasta en todo el mundo como misógenos. Sí. Y... Y es un 2% de la población nuestro problema. Bueno, el de los homicidas es el .35% de la población. 0.35. Todo el crimen organizado. Y nos tiene de cabeza todo el mundo. Totalmente. Literalmente el mundo. Cerremos esa parte porque no está muy agradable. Pues no está padre. Veníamos a hablar de otra cosa. De todo. Vamos a platicar de todo. Hay una parte que te tiene tomado de la mano. Pero hacen contigo lo que quieren. Tus nietos. Ah, sí. Cómo no. Tus nietos son tu adoración. Sí. ¿Cuántos tienes? Cuatro. Dos y dos. Chiquitos. Están muy padres. ¿Dos niños, dos niñas? No, dos niñas. Tres niñas. Y uno. Son dos de cada hija. Ok. Dos de Len y dos de... Ajá. Y hay uno que es muy parecido a ti. Pobrecito. Y no solamente, no que sea físicamente, pero tiene gestos, tiene actitudes, tiene todo. Platícanos cómo vives esa... No, muy padre. Porque son cosas de él. O sea, nadie influye al rebel. Él es muy influyente. Porque sí tiene eso. Él logra ser muy influyente. Su hermana, es la mayor, María, la mayor de mis nietos, es el líder. Pero este te gana. Y se siente y se mete. Este, hay una nueva que está muy padre con... Porque todo nació de él. Este, le acaba de regalar una taza a María Julia. Y qué onda. Todo fue ocurrido de él. Ella, él vio a María Julia en la tele. Con Bel y Beto. Y luego la vio en otro... Yo quiero conocer a mi tía María Julia. ¿Y de dónde sacas que es tu tía? Es que ella es buena, es mi tía. Yo quiero conocerla. Y luego se va a... No, le voy a comprar una taza. Cómprale una taza a mi tía María Julia. Y me dijo, ¿qué te pasa? Si ni la conoces. Es mi tía María Julia y ella toma café. Para que tome su café en la tele. Ahí está, fijándose. Y entonces le digo a María Julia, fíjate lo importante. Un niño de cuatro años ya es fan tuyo. Estás jalando nuevo público. Algo conectó, claro. Pero algo los conectó. Pero así es él. Y de repente lo ves que se mete el gobernador. Padre, no. Y este... Y con Mariana. Y luego lo ves. Donde sea, es lo mismo. Él va y se mete. Se ríe. Te gana. Te abraza. Te canta. O sea, pues, es muy creativo. He preguntado muchas veces esto. ¿Cuál es la diferencia del amor de padre al amor de abuelo? Hay un chorro. Necesitas vivirlo. Porque a mí me lo contaron muchas veces hasta que lo viví. Mira. Hay quienes dicen que de haber sabido se brincan a los hijos, ¿verdad? Pero la verdad es que el tema es que como es... ¿Cuál es la parte diferente? Que no hay la responsabilidad de corrección. Sí de dirección. Pero ese es el problema tuyo. Entonces, más... A ver, hija. La educación es tuya. Y esto es así, ¿eh? Con él. O con ella. Y tú nada más vengas. Y entonces, así de fácil, mira. Yo me encargo de chiflarlo y todo de arralarlo. Yo me encargo de gozarlo y todo el cómo le haces. Esa es la parte diferente. Y como yo soy bien niñero. Toda mi vida he sido bien niñero. Entonces, a mí me agarran y me hacen bolita y se ríen mucho mis hijas. Mira al secretario de seguridad ahí y todos los niños arriba de mí y dándome con los cojines. Yo lo disfruto mucho. Porque, pues, me permiten ser yo otro niño. Y siempre he sido bien niñero. ¿Te quedaste con ganas de tener más? No, yo hace mucho... Cuando nació la chiquita... La chiquita tiene ya 300 años. Me voy a colgar. Mi hija Len y Ginel. Ginel. Este, yo me operé. Entonces, estoy de Nutra Suite, ¿verdad? Hace mucho... Pero no querían más. No, pues, por eso fue una decisión. Yo me quedé muy contento y muy orgulloso con mis dos hijas. Hace unos años, Ginel vivía fuera del país y la fuiste a visitar y estudiaba artes. Ah, Lenny. Lenny. Y ahí te interesaste por la pintura. No, fíjate que fue antes. Fue antes. Fue antes, pero ahí ya fue... Es que yo me había interesado por la pintura y la dejé. Y luego, cuando yo estaba estudiando artes, llego y dije, no, yo también quiero. Y vine y compré todo mi mugrero y empecé a darle. Y, pues, se me dio. Pero yo pinto cosas diferentes. ¿Qué pintas? Me gusta inventar gente. Invento personas. Pero... Rostros que no existen y cosas. Y luego, tipo retrato, como si estuviera viendo alguien. Entonces, ahí la idea es darle vida a algo que no existe. Pero así es el arte. La música es eso, darle una historia que no existe. ¿Y a qué hora haces todo eso? Ah, pues, es que caen muchas horas sin dormir. Pero, mira, por ejemplo, pintar tengo dos años de no agarrar un pincel. Cuando estuve en tratamiento por los AMI en el 2020, ahí sí le di un buen. Pero 21, pues, un año y medio tengo de no tocarlo. Un pincel. ¿Y el piano? Pues, también. Digo, ese sí lo agarro más seguido. Porque si no, los dedos se me agarró. No sé si es para nada. Pero, pues, le das un ratito ahí nomás para... Para aflojar los dedos. Sí, una canción, sí, y ahora le ya. ¿Nunca has tocado acordeón de piano? Hace mucho. Pero el chiste es el... El fuelle. Es el fuelle, no tanto esto. La de botones, sí, mi respeto. No, la de botones es totalmente diferente. Sí, es otro tema. Pero la de piano, pues, digo, es como tocar un piano nada más abrecicio. No tiene chiste nomás abrecicio. Entonces, la mayoría tienen esto fijo. Es muy cómodo. Sí, porque no bajean. La mayoría no bajean. O al revés. Todavía hay unos que están todavía más flojos. Esta la ponen fija para mover la mano y esta la... ¿Si te tengo un acordeón, ¿tocas? No. ¿Por qué, hombre? Porque no he tocado hace mucho nada. Pues, la que sea. ¿Cuál dominas? Alguien tienes que dominar. No, no domino. A mí me dominan. Acuérdate. Pero para compartir una rola con... No, así le decían a mis seis los acordeones. Me domino. Es que tengo yo un acordeón que era mi papá. No, sí. Ah, sí. Esa merece todo mi cariño y todo mi respeto. ¿Sabes qué? Que, bueno. Yo comí más con tu mami. Tuve el placer de... De conocerla. Conocerla y disfrutar mucho sus charlas encantadoras. Tu papá lo vi muy poquito más que en la tele. Era un personaje. Sí, en la tele todos lo vimos en Nuevo León alguna vez. Este, pero a tu mami tuve esa gran fortuna. Este, la verdad y... No, hombre, qué mujer tan extraordinaria. Y tu papá también, pero pues a tu papá nomás la veía en la tele, honestamente. Yo admiro, yo admiro mucho a las personas que les gusta el arte. Porque creo que se hacen personas más sensibles en general. La persona que pinta, la persona que toca, la persona que va al teatro, la persona que va a museos, tiene... Sería incapaz de matar a un perrito. Sería incapaz de hacer un daño. La gente que tiene esa sensibilidad a través del arte. Está comprobado a través del FBI que los maltratadores de animales terminan siendo muchas veces asesinos en serie. Y entonces, el acercamiento al arte debería ser una materia básica en nuestra educación. Pero bueno, también siempre decepcionan, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero siempre decepcionan. Hay gente, se le llama antisocial. Porque siempre va a estar en contra de la regla. Y la regla social. Entonces, así como hay que uno le va unos colores y otro, otra religión y otro, un equipo. Pues así hay gente, poquita, que está en contra de las reglas. Y su tema es romper la regla. Ir en contra del mundo. Y entonces, hay de dos tipos. Los que tienen un problema físico que los lleva a eso. Y otros que tuvieron circunstancias muy adversas. Entonces, la verdadera prevención es evitar que esas circunstancias, y si las hay, que no afecten a la gente. Como el tema este que me dices ahorita. Oye, hubo mucha violencia. Sí, fue la semana más violenta. Nada más que no hubo un civil, un inocente afectado. Esa es mi chamba. Mi trabajo, uno, es proteger. Sí. ¿Y fue entre ellos? Con, pues ese es mi trabajo. No. Quizás uno se venga. Pleito ese, ese allá, no acá. Ese es mi trabajo. Ahí sí, los seis mil que tengo yo, para eso sirven. ¿Cómo le haces para dormir? Híjole, no puedo seguir grabando. Ahorita te cuento. Porque está cañón el nivel de estrés que vives. Mira, no sé por qué, no sé. Pero mientras más fuerte el problema, estoy más tranquilo. Yo me estreso mucho con los pequeñitos problemas, chiquitos. ¿Y sabes por qué? Por eso mismo. Digo, a ver, ¿cómo puede ser que esto esté mal? Si tenemos que arreglar esto y me salen con que se cayó un alfiler, me molesta mucho. Son cosas que debían estar en su sitio y no causar problemas. Y me pongo bien mal. Ahí como que ahí me desahogo. Y en lo otro. Pero ya mi raza me conoce, ¿sabes? Que soy un cerillo y el cerillo se apaga bien rápido. Te prendes muy rápido y te apagas muy rápido. ¿A qué hora te duermes? Pues cuando se puede, porque es que depende del teléfono. Entonces, pues a veces ando como caballo lechero. Para los que no saben, hay caballos que surtían la leche y quedaban dormidos y parados. Y a veces depende de la adrenalina. Cada día es diferente, me imagino. Sí, cada día es diferente. ¿A qué hora empieza un día de Aldo? A las cinco y media. ¿El diario? ¿Y te duermes más o menos a las? Doce, una. ¿Y cómo se logra un ser humano vivir todos los días con esa? Ah, bueno. Hay momentos para reponerte, ¿no? Entonces, aunque parezca que no, pero hay momentos que no puedes y, oye, ahorita no ha pasado nada y son las no sé qué y no tengo agenda. O me cancelaron la cita. Pues 15, 20 minutos están casi sentados o vestidos, ¿no? No tienes tiempo de cambiarte ni de echarte una siesta. Y, pero sí me cuesta, sí me cuesta reponerme, me cuesta mi familia. Porque o los veo o duermo. Sí. Y entonces a veces les digo, el domingo es mío, no, no se enganches, déjenme dormir. Y otra vez me habló Samuel, ¿qué vas a hacer? Dormir. Me disculpas. Es que vamos a no sé qué. Necesito dormir. Y es y te sale para poder rendir al día siguiente. Y entonces el domingo en la tarde me eché, me quedé dormido. No podía. Me quedé dormido. Pero para los nietos si te levantas. Me levantan. Este, pero sí los, los, por ejemplo los domingos prácticamente no los veo. Los veo otros días. ¿A qué horas? Cuando se puede. O les llamo o me llaman o no sé qué. Me doy tiempo para irnos a comer o alguna cosa. Pero no como yo quisiera. El domingo puede ser un día, entre comillas, más tranquilo. Porque también de repente se convierte en un día de chamba normal. No, al fin de semana para mí es más trabajo. ¿Más? Sí, los fines de semana es cuando más cosas pasan. A diferencia de los normales que el fin de semana descansamos. Sí, por ejemplo, el problema es que, por ejemplo, los lunes estadísticamente es cuando menos cosas pasan. Digo, siempre hay excepciones, como el lunes pasado. Claro, cosa terrible, pero es excepcional. Pero los lunes es cuando más cosas fijas tengo. Tengo la junta de todos los días de la Mesa por la Paz. Tengo Consejo Ciudadano, tengo reunión de inteligencia. Tengo cinco reuniones fijas todos los lunes. Y es el día cuando yo debía de hacer mi domingo. Pero el domingo es una friega. O sea, el domingo sí es de chambear. Sí. Digo, mucho es teléfono. No es oficina. Pero es trabajo, 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 trabajo. Informes, 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 instrucciones. Porque como el tema policial es muy vertical, todo te informan. Entonces, y para no equivocarse, también son conchudotes. Para no equivocarse, pues usted ordene, mira, pues haz tu chama. Para no tomar decisiones los demás. ¿Te gusta lo que haces? ¿Qué es lo que te apasiona de todo esto? Lo que me apasiona, pues la verdad es que a mí me gusta hacer eso que te digo. Hacer cosas que se queden. Lo otro, pues ha cambiado mucho mi visión. Porque yo empecé muy justiciero a luchar por la justicia. Luego te das de cuenta que esto no se acaba. Estamos produciendo mucha gente mala. Entonces, es como si nos piden, pues limpia la cloaca. Ok, pero ya no me la llenes. Porque aparte tengo que meterme y no me puedo ensuciar ni oler feo. Y límpiala. Ok, la limpio. Y ok, salgo limpio y sin oler feo. Ya no la llenes. Y todo el día la están llenando. Porque la gente piensa que los delincuentes son los mismos. ¿No es cierto? Mira, los primeros que me enfrenté eran los de las películas de Netflix. El Chapo, los Beltranes. Ya no están. ¿Qué promedio de vida tienen? Muy poquita. Bien poquita. Los jefes duran 3, 4 años. Los jefes. Los de abajo duran meses. Y está lleno. Entonces, ¿qué estará pasando que ellos decidan? ¿Sabes qué? Prefiero vivir unos meses. Bien. Pues vienen matando gente. Eso no está bien. No, o sea, vienen cuanto económicamente hablando. Pues tampoco crees que ganan mucho. Es poder lo que tienen. El poder sobre la vida y el amor. ¿Cómo podemos mejorar como sociedad para no entrar a esas cosas? Ese es todo un lío que nos vamos a tardar menos de lo que parece. ¿Sabes por qué? Si nos ponemos a trabajar con los niños de hoy, terminados del sexenio, los de 6 tienen 12 y los de 12, 18. Y ya van a votar. Deja tú que voten. Digo, si quieren buscar el voto, ¿verdad? Lo importante es buscar el bien común. Pero es más fácil trabajar porque dices, ya corto una generación. Y en 6 años puedes abrir un chorro a cosas. Porque no nos ha caído el 20. Por eso no jala la prevención. No, hombre, se tarda mucho. Oye, ya llevamos 20 años en guerra con los narcos. Ya hubiéramos arreglado esto si le hubiéramos apostado la prevención. Que esa es la solución. Y es, agárrate una generación y pégate con ella. Más, escoge una. ¿Cuál quieres? La de entre 6 y 12 o la de 12 y 18. Agarra una. Y ya con eso rompes el ciclo. Pero hay un problema que va de la mano con la economía y que va de la mano con la educación. Sí, pero, a ver, es una forma de ser. Otra vez, vamos a batallar con el 2% de la gente. Pues porque no les has puesto atención. De ese 2%, si le pones atención, son los antisociales, pues se te van a pelar cuánto. El punto no sé qué. Pero ya rescataste un 2% y evitaste un chorro de daños. Entonces, si hay un millón de niños, hablando en términos generales, pues vamos a trabajar con medio millón. ¿Cuántos se te van a pelar de medio millón? Tu problema de ese medio millón serían 10 mil. De esos 10 mil, ¿a cuántos puedes agarrar? Pues se me van a escapar 2 mil. Ok, pero tenías 10 mil en potencia y ahora nomás te fueron 2 mil. 2 mil, ¿qué daño pueden hacer? 10 mil hacen mucho daño. Ojalá que se pueste más a la prevención. Eso es a dónde vamos. Y tengamos eso. Eso es lo que me gusta hacer, impulsar esas cosas. Que sí, son las que dan votos, pero dejan algo en la sociedad. Porque finalmente muchos políticos buscan el voto y no hacer algo en el pueblo. Pues sí, pero yo ya no quiero voto. ¿Estuviste buscando puestos de elección? Pero pues era muy circunstancial porque eran cosas que me pedían. ¿Fuiste por qué? ¿Por qué? Pues una vez, pues no fui por ninguno. ¿Candidato a diputado? Cuando la Diputación Federal fui por el Verde. Ok. Que luego salió con el PRI. Luego fui precandidato a Naranja. ¿En esta última? No, hace años. A Monterrey. Y no fui candidato. Y luego fui independiente porque dije, no, oye, pero ahí me dijeron, éntrale. O sea, pues en todas. A ver, aquí hay mucha gente, te consta, te van y te buscan. Claro. No es de que, y los que andan yo quiero ser yo que hacen, los mandan a la porra. Te van y te buscan. Y es un momento específico en tu vida cuando dices, ahorita pueden votar por ti o no. Por eso te buscan. Es circunstancial. Y mientras más lo buscas, más se te complica la vida. Entonces, yo ya estoy en la etapa de que quiero que me voten para mi casa. Para descansar. Sí. Del 0 al 10, ¿cómo vives el estrés todos los días? No, pues con mi gastritis y yo somos muy felices. La gozamos bien. Le apoyo al sector farmacéutico. O meprasol todo el día. Pues fíjate que ya no. Ya no te hace. O sea, ¿sabes qué es lo que hago? En lugar de tomarme una al diaria, me espero que haga crisis. Ok. ¿Por qué? Porque sé que trae efectos secundarios. Entonces ya no voy a vivir yo dependiendo de una pastilla. ¿Un secretario de seguridad toma terapia? No. Nunca. ¿Debiéramos? Y a todo el mundo le digo en broma y en serio, oigan, cuando esto termine necesitan reinsertarme en la sociedad. Y necesitan darme terapia. ¿Es en serio? Pero lo agarran de broma. Aunque sea broma. No, porque es difícil. No quedamos buenos. No quedamos buenos. O sea, si no entramos buenos, menos vamos a salir bien. Y ya estaba yo. Ya tirábamos palmones desde antes. Y me salía bastante bien, por cierto. ¿Novia en este momento? No. ¿Y la has buscado tampoco? Tampoco es que eso llega sola. También es un error andar buscando las cosas, ¿verdad? Pero, pues ni modo que, este, en mi oficina va a estar en China, ¿no? Sí, está difícil. Pero tampoco en un antro, o sea, no. No, tampoco. Digo, puede ser, pero tampoco es como que te puedas estar exhibiendo. Ponle que puede. Deja, no, me la exhibía, me vale. El asunto es que, este, las cosas llegan, no sabes cuánto. O sea, puede llegar alguien a tocar tu puerta, o tú tocar una puerta que ni te imaginabas. Pero en el contexto, ¿eres feliz? Sí, bastante. Digo, nadie es feliz todo el tiempo, ni es triste todo el tiempo. Tenemos altibajos, pero en la balanza, ¿eres feliz? No, hombre, bastante. Yo se trata la vida. Y yo trato de hacer que la gente se ríe y se divierta siempre. Me gusta mucho ser feliz a la gente. Eso es lo que más me gusta. Y también sé que le hiciste canciones a cada uno de tus nietos. Sí, pues ahí me gusta componer, crear cosas. Me gusta crear. ¿En el piano? Sí, en piano. Pero bueno, depende, también se me da, el conocer una personalidad y transmitirlo a una música, pues se me da. Fíjate, es como, insisto, son dones, no es culpa de nadie. Pero dicen, oye, este, pues este es muy bueno. Pues sí, pero no tiene la culpa. Y no digo yo, de mí. Pero son dones. O sea, Pelé era muy buen futbolista, pero no servía para nada en las matemáticas. A mí ponme a dirigir la NASA, me encantaría, porque te hace gusto. Dame una semana y tumba un satélite. Mínimo. Mínimo, si no es que me echo dos. Un problema que tenemos el público en general, me considero dentro de eso, es que vemos a un político y lo encasillamos en, tiene que estar en el traje serio y demás. Cuando es una persona como cualquier otra con sentido del humor, que días amanece más feliz y otros triste, pero nosotros ponemos las etiquetas. Y eso es muy difícil, porque esperamos que reaccionen de una manera como quisiéramos verlo. Sí, pero hay que distinguir. A ver, yo me convierto en personaje, porque tengo que significar un personaje. Entonces, en las ruedas de prensa soy un personaje. Y la gente dice, mira, es bien enojóname. Me hago la enojada, es como los doctores. Una vez platiqué con, de varias veces que he platicado con mi médico, y todo empezó así. Aldo, sigues fumando. ¿Te va a hacer daño? Pues ya sé. ¿Pero qué me va a pasar? Enfisema. Que no, me te va a dar cáncer, pues por eso estoy aquí, güey. Sí, ya lo traigo. Pues sí, si te dan dos, pues sirve salir en un libro. Dije, mira, ya sé qué me vas a decir. Que duerma bien, que coma sano, que tantas veces al día, que duerma a mis horas, que no me estrese. Dije, ahí tú me vas a decir que comas a toda, mira la panza que tienes. Y a qué horas comes, si tienes que atender a los pacientes. Dije, no me digas que no te estresas, porque yo te he visto cómo estás cuando tiene un niño leucemia. No me digas que duermes a toda área, andas en la madrugada en el hospital. No me digas que te la pases muy a gusto cuando tienes que decir a un papá, se va a morir su niño. Dije, por favor, y no me digas que no tomes, porque ya nos echamos unas. Tú no fumas, ese es otro tema. Yo sí, ¿y qué? Dije, y entonces me dijo, perdón por lo que voy a decir, pero es una broma. Bueno, entonces quítate lo que hace daño, lo que te hace daño. Ah, me hubieras dicho. Y fue cuando me divorcié. Perdón, perdón. Pero la gente, somos humanos. Entonces le digo, a ver, y ahora le pregunté en serio, oye, ¿cómo le haces para comunicarle a un paciente? Sobre todo a los papás, a los niños. Dijo, por eso la gente piensa que somos bien fríos. Pero dímelo, ¿salgo con una sonrisa a decirle que se va a morir su niño? ¿O salgo llorando? Dije, no, tienes que salir como Robles. Exactamente. Sí. Bueno, conocí al árbitro Bricio. Arturo Bricio Carter. Y un día le dije, oye, Arturo, explícame eso de andar de árbitro, todo el mundo te la mienta. Y ahí andas tú. Digo, pues es la misma chamba tuya y yo. Ok. Dije, ok, bueno, bye. Sí. Es el mismo tema. ¿Ves las redes sociales? Poco. Pues veo pa'l chisme, pero no, no, ¿qué dicen de mí? Pues nunca, vos nunca, tengo que jalar. Si no tengo que trabajar, pues sí leía. Porque, digo, la gente, como lo platicé hace rato, se convierte en juez y dice mil cosas. Es importante las redes ahorita para estar en comunicación o para estar en contacto, pero también se convierten en jueces de la vida y está muy cañón. Sí, tú ves Twitter y es puro agresión. Yo dejé de tuitear, casi no uso Twitter por lo mismo porque se ha convertido en un hate muy fuerte. Sí, es puro odio. ¿Tú ves que el gobierno federal va en buen camino? Pues depende de cuál camino. Porque finalmente en homicidios se está viendo muy fuerte. Sí, pero tampoco... A ver, no estoy defendiendo nada, nomás estoy diciendo números. Tampoco trae números superiores ostensiblemente a ningún otro sexenio anterior. Desde Calderón y Peña y este, pues patean el mismo bote. O sea que no importa quién esté, la bronca sigue. Sí, es lo que digo. Por eso el tema no es de poner etiquetas porque es de un partido o es de otro. Mira, primero, ¿dónde salen las armas? Del Mercado Negro. ¿Y quién las fabrica? O sea, 95% son de Estados Unidos. ¿Y a poco andan así nomás o las trajeron en el Super 7? Hay un tema donde los gobiernos actúan. Este, o sea, por favor, no vamos a quitar de los ciegos y aparte hay mucha documentación de eso. Entonces, hay gobiernos que provocan guerras en otra parte porque les conviene. Muy cañón. Y el consumo de drogas, a ver, todos los países ricos, ahí ese es un pleito que yo tengo con todos los teóricos de la seguridad. Me dicen, pues es que el problema es económico y de educación. Ah, sí. Y explícame por qué los países que más estudiaron, donde la gente más estudia, son los que más consumen drogas. Y esos son los que sostienen a todos los criminales del mundo. Y son los que más estudiaron. Explícame por qué Suecia tiene el primer lugar de abuso contra menores. Ah, pero no leemos eso. A mí sí me gusta leer eso, me gusta meterme. Y todos creemos que la educación, dije, y no, pues la economía. La economía. Los países ricos son los que más compran armas y los que más consumen drogas. Está muy fuerte esa estadística. Es que, a ver, este tema no es de dinero, ni de educación escolar. ¿A qué se dice entonces? Es de costumbres. Son costumbres. Lo que te enseñan en tu casa y en la calle. Yo, por ejemplo, puedo decir, mis papás no tomaban alcohol. Y a mí me encanta. Sí, pero no. Perdóname, perdóname la gente, aunque no lo crean. Este no hace cosas malas al alcoholizado. No, no, no. Bueno, entonces, ese es el tema. Entonces, es los valores y principios de la casa. A eso vamos. Valores y principios. Y los que vas a... Tú te haces también los tuyos. Pero lo básico es lo de tu casa. Ahí está el tema. Y si tenemos 70 mil asuntos en la casa cada año, pues ahí está el sembrador. Y nos vamos al mismo punto que es la prevención. Irnos hacia la base. Porque, ¿cómo me meto una casa? Yo, como policía, no me puedo meter una casa. Claro. Pero los demás sí. Las demás preguntas yo las pude haber manipulado y demás. Estas no. Porque cada carta tiene una pregunta. Entonces va a haber una para ti, una para mí y una para los dos. Lo que salga. O sea, vamos a empezar a jotear ya. No, no, no. De ninguna manera. Bueno, a veces sí la sé. Parta la, licenciado. Te la parto. Ya está. Ahí está. Consta que no quiso tocar la cordialidad de mi papá. No. Otra vez. ¿Ya la abro o no? Y una. Primero yo. Es un joker. Vamos a quitarle esta para que sea más legal. Dice, ¿a quiénes toqueas en redes que no sigues y por qué? Yo. Esto es para mí. Bueno, pues sí hay gente que sí volteo a ver sus redes y no las sigo por diferentes circunstancias. ¿Pero tú no estoqueas? Claro, todos estoqueamos. ¿En redes? Pues sí. ¿A poco de repente no entra a ver a la güera? Yo sí. O sea, no a la güera, pero en general la sigo a una güera. Ah. ¿Eso es estoquear? Sí, o sea, entrar a sus redes aunque uno no las siga. Ah, ok. Yo pensé que era molestar. No, no, no. Estoquear de nada más como para el chisme. Ah, ya. ¿Si entra en alguna red así para el chisme o no? Pues no tengo tiempo. Es que la vida es muy diferente. Yo ando bien desocupado ahorita. Yo trabajo tres días al mes. Eso es lo chido. Es en serio. Bueno, ya voy a abrir la mía porque me pusiste a pensar. ¿Con qué político famoso tendrías una aventura? Le toco. Consta que la partió usted. Le dices ya. Dice política también. ¿Político? ¿Político o a...? Política. Bueno, mujer. Híjole. Pues, ¿sí se puede? Con la presidenta Charlize Therion. Muy inteligente de su parte, pero no es política ella. ¿Cómo no? Salió de una película siendo presidente. Yo le creí, yo le creí. Pues, nunca se me ha ocurrido, bendito Dios. No se le ha ocurrido porque ha salido. Este. ¿No ha salido con ninguna política? Sí. Sin decir nombres, ¿verdad? Sí, con una. ¿Sí? ¿Y bien? Pues, sí, todo bien. Nomás que no es de aquí. Yo tampoco, entonces, pues, ya no. O sea, no había forma de... O sea, como quiero no contestó nada, ¿verdad? No, es mi especialidad. Entonces, le ponemos otra. Ah, ¿qué dice? ¿Entre amor o dinero, cuál escogerías? ¿Cuánto dinero escogerías? ¿Cuánto dinero? Entre amor y dinero, ¿cuánto dinero escogerías? No, hombre, mándame otra. Bueno, ¿cuánto dinero escogerías? No dice, ¿verdad? Parte que no te gusta de tu cuerpo. Pues, ¿cuál cuerpo? No me gusta nada. ¿No te gusta ninguna parte de tu cuerpo? Fíjate que, honestamente, así que digas, oye, me gusta alguna parte. Nunca me he dado por eso. Ni te disgusta tampoco. No, X. X. Esta para los dos. Oye, no sirve para nada. Ah, buscamos otra. Parece pasco político. Si pudieras bajar hacia atrás en el tiempo para borrar una cosa que hayas hecho, ¿qué sería? Híjole, esa me la he hecho un chorro de veces. Y sabes que me he contestado todas las veces, no cambiaría nada. Te lo digo de corazón. Claro. Ya me hice muchas veces. Yo, yo, me tocó alguna vez y sí. Y con todo lo que vi, que si la leucemia, que si esto y que si lo... No, no cambiaría nada porque no tendría a mis hijas. No hubiera vivido. No sería yo la persona que soy. Con una sola cosa que cambias, ya no serías el mismo. Y paréntesis, porque no hablamos de eso, de los atentados. ¿Has vivido con miedo? Sabes que me pasó al revés. Ahí sí me dieron terapia. Perdóname, se me había olvidado eso. Porque una vez le cuento al secretario de salud. Dije, si veas que bien estoy durmiendo. ¿Cómo? Sí, caigo y me desconecto de todo. Y le cuento. Fíjate, llegué a visitar a mi mamá. Y yo apenas cerré la puerta y empezó una tronadera. Y entonces todo mundo al piso. Y yo me di la vuelta y abrí la puerta. Y dije, si el tema es conmigo, aquí estoy. Y me dijo, Aldo, a ver, te voy a contar algo. La gente que tiene temor a las alturas. Llega un momento que lo fuerzan a subir, a subir, a subir. Y entonces en la orillita, en lugar de estar en la orilla, pero con precaución, se pone como si nada. Porque perdió el miedo. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un ser humano. Porque el miedo te cuida. Y entonces, gracias a esa plática, que tuve tres charlas con él, ya no volví a dormir. Y le dije, oye, dormía yo. Yo dormí muy bien hasta antes de practicar. O sea, ¿por qué me haces eso? ¿Con qué secretario fue? Con Montiel. Porque fue cuando tuve los atentados. Y después de ser secretario, en el 12, 11, fue lo de aquí en la casa, cuando defendía yo a las víctimas del casino Royal. Y eso fue otro tema. Que también fue un trancazo, pero bueno, creo que no tiene caso practicar. Pero ahí se metieron con ciudadanos. Sí. Completamente ajenos a cualquier situación. Que nada tenían que ver. Y entre ellos y mi comadre. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia paranormal? Pues yo. No. ¿Sabes a lo que me refiero? Estos son reales. Si reales, es que he tenido muchas de... de... bromas y de cosas que parecían y no fueron. Te platico la mía. Yo sí te voy a platicar. Estas de los dos. Cuando mi mamá se murió, yo estaba trabajando en el 370. Maro estaba en Guadalajara. Tú sabes que murió en la casa de Maro. En Guadalajara. Yo estaba trabajando en el 370. Mi hermana Luzma, la mayor, estaba en su casa aquí en Cumbres. Me salgo del evento, llego con ella. Y mi hermana Luzma dice... Yo un día le dije a mi mamá que si se moría, que me jalaran las patas. Mamá, si me estás oyendo, no me las jales que me va a dar mucho miedo. Y yo, de güey, digo, mejor que aviente algo. Al día siguiente, estaba yo aquí en mi casa, que es la de todos ustedes, y estaba viendo la televisión, mientras Chela, la señora que me ayuda desde hace muchos años, hacia mi cuarto, yo una pelota que estaba en un marco metida a presión, se me cae en la espalda. No encontré explicación, no era una corriente de aire, no había manera de saber, pero yo pedí que me aventara algo. Y me lo aventó. Y la verdad es que sí, pues yo lo pedí. Y fue muy fuerte ese momento. Bueno, yo te cuento una. Tengo una gran amiga mía. De hecho, le digo hermanita. Y a mis hijas les digo que es la tía. Yo la conocí a través de un sobrino de ella. Hace unos cuantos años. Y que la verdad yo no lo conocía, pero fue, porque ella me querría conocer. Bueno, total, ya la conocí, no me decía nada, y luego tal, y pues una plática muy padre, y el sobrino, y todo. Y fuimos agarrando a Chorcha con el tiempo. Hasta aquí un día dijo, oye, te tengo que confesar. Fíjate que vas a decir que estoy loca, pero yo siento cosas que te pasan a ti. Y dije, no, así empezó mi abuelita. Y me empieza a contar cosas que no están en redes. Detalles de mis atentados que nomás yo sé. Eso no está publicado. Detalles de un montón de cosas. Y no una, otra, y durante los años, y me dice. En definitiva, tiene un don. Yo no sé si, obviamente hay una conexión espiritual, pero tiene un don que no tenemos nosotros. No es de que te lea cartas, eso no olvídate. Ella siente, de repente, oye, tómate la pastilla para la gastritis, porque ya me ardió hasta mí. ¿Cómo sabes que me está? Empegando la gastritis. O ya lo, o sea, cosas que ella siente. Y eso, pues está, literalmente, es extrasensorial. Totalmente. Hay una serie que se llama The Mentalist. ¿Nunca la viste? Nomás así, por encima. Que resuelve casos un mentalista. Sí, sí. Las policías, las policías y demás tienen gente así. Aquí tuvimos, hasta que, en un caso muy mediático, más bien, tuvimos a partir de un caso muy mediático, y luego ya se desaparecieron. El del mapa, es que aquí en México se puso de moda hace muchos años una señora que le decía La Paca. Sí, claro. Y a partir de ahí se puso de moda en muchas partes. Y la verdad que, pues dio resultados en unas partes y otras no. Y entonces no había evidencia científica de que eso fuera cierto. pero aquí en la época de Luis Carlos también teníamos a una este y pues le atinaba cosas. El problema es que luego o que le atinó y ahora cómo esto lo tengo que llevar a un juicio. Sí, cómo comprobar que es una realidad. Entonces, pues sí, ya sé que ahí y si efectivamente fue ahí, pero ahora cómo compruebo todo esto. Y ahora con el inventado sistema que no tiene nada de nuevo, es complicadísimo. Porque todos son inocentes hasta demostrarlo. Pero más allá de eso, se ponen muy locos con la... Mira, te voy a poner un ejemplo. Con una mujer juez que estamos batallando mucho. Llegaron unos detenidos por tema de drogas. Y pues aquí están las drogas, aquí están los detenidos. ¿Cómo fue que los abordaron? Pues en un tema así, ¿Cómo? Por eso. Entonces, ¿ustedes tenían un retén y llegaron? Sí. ¿Y quién autorizó el retén? Y por eso, ¿y luego cómo detectaron la droga? Nunca te digo. Pues que no puedes si no hay una orden. Entonces, pues olía. Ahí eso no es creíble. Pero no se puede, o sea, infragante y no pega. Por eso. Pero ¿con qué motivo pensaste que había... Es que no puedes decir que tiene cara de sospechoso. porque viola sus derechos. Entonces, oiga, olía marihuana. No es creíble. Oiga señora, huele a la marihuana, huele bastante. Y ellos están entrenados para eso. Pues los dejó libres. Bueno, así nos pasó con otros, con unas armas. Oiga, aquí están las armas. Chorro de armas. La detención es ilegal porque los abordaron incorrectamente. Tipo películas y tipo gringo es igual, es el mismo sistema. ¿Y a dónde vamos a llegar con eso? Pues hay muchas injusticias, pero menos que antes se supone. Entonces, ahora tenemos que trabajar el doble. Entonces, ahora tengo que buscar que todos traigan su cámara encendida. también nos vamos a evitar muchas extorsiones y cosas para todos los lados, ¿no? Ni que el policía abuse, ni que luego te anden acusando a falso. Y a los jueces, mire, aquí está lo que pasó, ¿eh? Si usted declara que es ilegal o no, ya aquí está. Lo que yo veo es que amas tu trabajo y que eres muy apasionado en lo que haces. O sea, no estoy bueno, en serio, por eso necesito tratamiento. No estoy bueno, pero lo haces por amor, por pasión, por lo que sea, pero lo haces. Para estar en esto, necesitarme de loco, medio sonso, yo cumplo con los dos. Hablando de Luis Carlos Treviño Berichelman. Está bien enojado. ¿Por qué? El director de la agencia de la investigación, para los que no los conocen, estaba peloncito y se puso y le prendió y Luis Carlos no se pudo. O sea, no le prende nada. Ya que, porque él, por eso le decíamos el rey sol, porque nos alumbraba a todos con... Y no, no le prende. No hay manera. ¿Para qué? Yo lo quiero mucho. Por eso, yo también, pero no estábamos hablando, estábamos hablando de que no tiene plan. De la pelona. Sí. El día de hoy te quiero hacer un regalo. Ah, yo te voy a dar uno. No, primero yo. Ahí te va. No, pues sí, estoy en tu estudio. Aquí está una barda de acción poética que tú las has visto durante muchos años que yo no sé por qué. Esto es bien bueno, esta frase es buena. Ajá, este, y lo aplicas mucho. Sí, yo sueño experto. Hace muchos años cuando empezó Armando Lanís con este movimiento, la policía lo detenía por vandalismo. Después se transformó y demás y ahorita ya es un movimiento cultural en muchos países, pero al principio lo detenían por vandalismo. y el día de hoy te mandó esta. No me digas. Aldo Fassi, Fernando Sánchez lo presenta y dice volvió a ganar el amor. Es una frase para ti, ojalá que la... No, hombre, cómo no, esto se lo voy a poner en un lugar especial. Pues muchísimas gracias. Esta la hizo Armando de su propio mano y platicamos mucho también durante esta entrevista de mi padre, que no lo conociste, pero sí lo viste en la televisión mucho tiempo. Y entonces te quiero regalar una playera de mi papá. Híjole. Sé que siempre andas muy catrín porque siempre te has visto muy elegante. Pero estas se coleccionan. Pero eso es de colección. Y aparte de mi patrocinador de las camisas, te traigo una camisa también para ti, para que la tengas ahí. Igual, por un domingo. Se llama Riara. Riara. Espérame. Riara, Riara. En inglés. ¿Qué tamaño es? Esta es Small. Mejor no digo nada, porque iba a decir... Así está bien. Pero ahí está. Gracias. Qué guay. Está de la rosa. Es que sí se llama Riara. Es la misma que esta, pero en otro... ¿Cómo te patrocina? Siempre me mandan camisas. Tengo más de dos años de usar camisas de Riara. Es que si digo Riata se ve muy feo. Es que es con doble T. ¿Riara? No, ese es con R. Suave. Ok, Riata. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí están mis regalos para ti. Pero nomás te da camisas. Sí, sí. Sí, si no... A mí me da pura camisa. Ok. Y para mis invitados. Pues yo así con mucha humildad. De hecho... No, Rolex no uso, licenciado. Ok. Bueno, entonces no. Ese no. Conste. Mira, este te va a gustar. Ah, este no. No me gustó, me encantó. Soy fan de los bochos. Y este no lo escogí yo, entonces este no vale. Este es una pluma. Pero ese está... Fuerza civil, proteger y servir. ¿Cómo va Fuerza civil? Ahí va, este... Fuerza civil, eh... Va, tiene una segunda etapa que se está construyendo y va a ser un orgullo para todos. Vas a ver. Al principio que arrancó lo fue. Sí, pero vamos por más. Mucho más. Mira, ahí te va. Este... Con unos cuantos ajustes podemos volver a ser la mejor de México. Dijimos, pues oye, dale más para arriba, porque ahorita estábamos compitiendo con Yucatán. El más seguro de la República. Según los números. Pero esa es nuestra competencia. Es en serio. Entonces que se puede, se puede. Por eso, pero es contra Yucatán. Monterrey contra Yucatán. Sí, ahí. Ok. Pues vamos a competir con los Dodgers o con otro rollo, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a internacionalizar esto, meterle caña, meterle... Vamos a traer gente de todas partes para que nos entrenen y reentrenen y que hagan competir a fuerza civil con cualquier policía de las mejores. Del mundo. Una de las cosas de los que estamos ya más chaborrucos para arriba, que de repente nos llegamos a las nuevas maneras de gobernar o demás. Tenemos un gobernador muy joven. ¿Cómo ves al gobernador? Muy bien. Aprende bien rápido. Tiene mucha intuición y está muy preparado. Tiene como tres doctorados y... Este... Aparte de plastilina dos y todo eso lo pasó muy bien. Entonces, la verdad, está muy preparado, aprende muy rápido. Este... Es conciliador, es negociador. Sí, le gusta. Y bueno, todos tenemos que aprender. El día que dejes de aprender es que ya te moriste. O tienes algo peor. Hay cosas peores que la muerte. Sí, estar muerto en vida es peor. Sí. Entonces... O estar casado. Por eso te digo qué cosas que... Entonces, este... Bien, el gabinete bien. También es un gabinete que viene pocos grillos, mucha gente de la sociedad civil y de la AIP que tienen que aprender a hacer gobierno, pero van muy bien, gente muy preparada. Este... Siempre tiene que haber ajustes porque la vida cambia y la sociedad cambia. Y entonces, creo que el rumbo es bueno. No hay que perderlo. No hay que perderlo. Y en esto, pues vienen temas bien complejos porque pues hay cosas que se quedaron... Tenemos rezagos de años, unos pocos y otros de muchos años, ¿no? Y... pues son problemas que incluso hagas lo que hagas. El problema del agua. Pues no va a llover. Tenemos que buscar agua abajo. Y hay agua profunda que seguramente la vamos a encontrar, pero hay que ser creativos y buscarle, etcétera. El programa de la movilidad. Resolverlo en meses no se va a poder, pues se puede resolver. El problema este de la inseguridad lo podemos resolver, pero hay que ser creativos y para eso se necesita un equipo y verlo todo en equipo. ¿Es difícil teniendo la experiencia que tienes recibir órdenes de alguien mucho más chavo? No. No, no, no. Es que no es así. Mira, con ningún gobernador he tenido el tema de dar una, que me dé una orden como se acostumbra en otras cosas. Normalmente se platican las cosas, se acuerdan y se toman decisiones. Y claro, oye, pues hay que comprar esto, pero así es el tipo de cosas, ¿no? Mañana quiero esto. No, así no es. Con nadie, con ningún gobernador me ha tocado. En general, del 1 al 10, ¿qué tan feliz eres? 11. Es lo más importante. Sobre todo cuando no duermo. Que hoy será una noche de esas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Espero lo hayas pasado bien y que la gente conozca la otra parte porque siempre vemos la parte del político del que está ahí muy serio y dando conferencias de prensa y demás. Aunque no conozcan de otra parte pero en muchos canales y en muchas historias patrocinado lo saben. Muchas gracias. ¿Quién sabe cómo le da? Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Con ganas. Muchas gracias por invitarme. Salud. Con ganas. Y este es tu caso. Fernando Lozano presentó Aldo Fassi Suazra. Viva Aerobús Best Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 La verdad es que sí, güey, mucho al baño. Haces bien, es sano. Yo soy el que estoy mal. ¡Salud! ¡Salud!